mi nombre es carlos y hace ya varios años de que viví esta experiencia iba en la universidad llevaba una vida algo estresada porque trabajaba y estudiaba además de eso yo no vivía con mis papás pues me mudé a querétaro para estudiar ahí no hubo razón especial para que yo eligiera esa ciudad simplemente quería comenzar a independizarme y vivir lejos de mis padres quienes habían sido muy sobreprotectores toda mi vida y acepto que en ese momento me tenían muy abrumado a causa de su excesivo control que tenían sobre mí así que un tiempo fuera de casa y de la ciudad me ayudarían bien a forjarme como hombre al llegar a querétaro comencé a vivir en un departamento que renté con los ahorros que había venido haciendo desde un año atrás y me alegraba no tener que compartir habitaciones con nadie más así me aseguraba de que estaría tranquilo lo que no me gustaba es que no pude pagar por un departamento en una zona buena y tuve que vivir en unos departamentos que casi podría decir eran de mala muerte pues estaban algo descuidados y tenía yo varios vecinos que se veían muy malandros sin embargo la ventaja es que el lugar cubría bien la necesidad y no comprometía mi economía con el tiempo me hice de una novia quien era también estudiante en la misma universidad que yo conocí los placeres de la cama porque mis padres es de decir que siempre se habían encargado de espantarme a las pocas chicas que se me acercaban hace años me hubiera dado pena contarles esto pero ahora comprendo que cada quien vive sus etapas de forma distinta y no hay nada de malo en ello la ventaja que yo tenía con sandra es que al yo tener el departamento para mí solo no teníamos que batallar en gastar en moteles o en lugares privados donde pudiéramos tener un poco de intimidad lo malo de sandra es que ella era una chica un tanto celosa así que a menudo peleábamos por cualquier cosa pero sobre todo cuando se mudó a los departamentos una extraña mujer aquella era una mujer sola ya pintaba tener unos 46 años y tenía una extraña jovialidad en su actitud y se notaba que de joven había sido muy guapa su nombre era doña valeria la mujer era divorciada y nunca en su vida pudo tener hijos pues pese a que visitó a infinidad de especialistas el embarazo tan deseado nunca se dio así que por las vías naturales tampoco había esperanzas de que ella pudiera llegar a ser madre así que no tenía familia y nadie la visitaba en su departamento aparte de estas cosas doña valeria vestía ropas similares a las de una gitana pero siempre vestía de negro aquella señora cuando llegó al edificio estaba presentando dificultades económicas pues para su edad ya nadie le daba un trabajo formal así que ella en cuanto llegó se dedicó a lavar y a planchar ajeno doña valeria comenzó a tocar puerta por puerta en cada departamento del edificio para ofrecernos aquellos servicios mencionados y también algunas pocas personas nos ofreció servicios de brujería y de tarot a mí todas esas cosas de ocultismo brujería y chamanismo siempre me habían dado risa pues yo era muy creyente de la ciencia y por consecuencia descartaba que la magia y todas aquellas cosas que me parecían absurdas pudieran existir cuando doña valeria tocó a mi puerta yo le abrí y esa mañana estaba yo almorzando con sandra en mi departamento al abrir la puerta doña valeria se presentó ante mí y me comenzó a ofrecer los servicios de lavandería y planchado a mí me llamó la atención el color claro de sus ojos y su cabello muy muy negro y sobre todo lo educada que era su manera de hablar aquella no parecía realmente una mujer pobre cuando le dije que si aceptaba su servicio de lavandería la mujer se pasó con un poco de excedida confianza a mi departamento así que no me quedó más que invitarla a que se sentara en el sillón mientras que yo iba a la recámara a juntar algunas prendas para darle alabar cuando doña valeria se marchó sandra me hizo una escena de celos que jamás olvidaré fue la primera y la que más me dejó traumado pues ella me reclamó a gritos diciéndome que doña valeria me comía con la mirada y que de seguro yo le había gustado a la mujer así que sandra aseguraba que doña valeria en algún punto regresaría y entraría al departamento para tratar de seducirme en fin que yo no le di importancia a esas cosas pues para mí aquella señora no era más que otra persona más en el mundo y no tenía más importancia dos días después subí al departamento de doña valeria el cual estaba a dos pisos arriba que el mío toqué la puerta y después de un minuto la mujer salió y me preguntó que si podía yo regresar una hora más tarde pues ella estaba haciendo un trabajo especial y no quería que se le interrumpiera no me quedó más que hacerle caso y regresar después pasada la hora subí de nuevo y cuando toqué nuevamente en la puerta doña valeria me abrió y vi como de adentro venía saliendo una señora que lloraba ni por la cabeza me pasaba lo que le estuviera pasando aquella pobre mujer pero en cuanto se fue doña valeria me invitó a pasar lo que vi en su departamento era algo impresionante y que me puso la piel chinita pues para empezar todas las cortinas eran de color negro y ella no tenía encendidas las luces del lugar sino que usando velas es que se daba la iluminación también había un aroma a flores que me recordaba los velorios de mis familiares fallecidos y justo en el centro de su sala había algo que me perturbó por su extraña horrible e imponente imagen ante mis ojos se posaba a un par de metros la figura de una estatua de metro y medio de la santa muerte antes de aquella vez yo ni idea tenía de que la santa muerte existiera ni para qué fines se utilizaba tampoco pero quedé aterrado de ver ante mí su figura cadavérica su túnica que le arrastraba y caía sobre todo aquel altar hasta llegar al suelo en sus ojos aquel esquelético rostro tenía un par de pequeñas luces que la hacían ver aún más tenebrosa yo di un paso hacia atrás al verla y doña valeria me dijo con un tono burlón no le tengas miedo carlos ella no te va a hacer nada bueno no si no te metes con ella y me la ofendes doña valeria después me dio una tarjeta y me dijo que si un día se me ofrecía un trabajito de brujería ella con gusto me lo podía hacer y también me pidió de favor que no divulgara lo que había visto pues no todos los vecinos sabían de aquello y de enterarse quizás la podrían empezar a molestar yo tomé la ropa y estaba ya listo para irme pero doña valeria me miró con sus penetrantes ojos y me preguntó que si quería acompañarle a almorzar pues había preparado unos guisados y no quería comer sola la verdad confieso que me daba miedo la presencia de la santa muerte en aquel departamento pero también es que moría yo de hambre pues a veces por falta de tiempo yo no desayunaba y comía solo una o dos veces al día si bien me iba la mujer fue muy atenta conmigo y entablamos mucha confianza muy rápido ya entrados en la plática tuve ligero atrevimiento de preguntarle que si su santita era tan buena porque no le pedía dinero y se zafaba de andar lavando ropa doña valeria agachó un poco la cabeza y con una risa callada me dijo que ella tuvo mucho dinero antes de llegar al departamento pero lo perdió todo porque alguna vez usó los poderes de la santa para hacer el mal y ella en ofrenda entregó su riqueza pero me dijo también que la santa muerte pero me dijo también que la santa muerte le regresaría todo en el momento que ella lo considerara oportuno mientras tanto ella debía adaptarse a ese estilo de vida yo no entendía mucho la manera de pensar de doña valeria pero la respeté y cuando terminé de almorzar le agradecí y le pagué por lo de la lavada de la ropa y así fue que me fui a mi departamento toda la tarde me quedé con una sensación muy extraña por saber que había conocido y entablado amistad con una bruja quien lo diría yo que me estaba preparando para ser psicólogo pero ni hablar cuando pasaron los días cada vez que yo iba a recoger la ropa lavada a casa de doña valeria era seguro que me quedaría almorzar y como se imaginarán esas atenciones a mi novia sandra le molestaban demasiado ella decía que doña valeria me estaba coqueteando y me quería engatusar pero yo no sabía si eso era real yo no era capaz de percibirlo pero sandra me prohibió que siguiera yendo a desayunar con doña valeria a sandra yo le prometí que lo haría sin embargo a escondidas de ella yo seguía yendo a desayunar con doña valeria cada vez que podía y a veces hasta yo la invitaba a mi departamento porque la verdad yo me sentía muy solo y sé que ella también así que pese a sus extrañas ideas de brujería era muy agradable convivir con ella con el tiempo las cosas cambiaron y dieron un giro muy radical pues un de pronto comencé a sentir una extraña ansiedad empecé a sentir que los días que no veía doña valeria yo me sentía muy mal emocionalmente yo la extrañaba mucho sonará ridículo pero yo la extrañaba mucho más que a sandra mi novia pronto me invadió la idea de que con mi vecina bruja la pasaba mejor y sentía que yo necesitaba mucho su presencia a mi lado muchos pensarán que quizá doña valeria representaría para mí un amor de madre o algo así pero no aquello era diferente al principio no hice mucho caso de lo que pasaba en mi cabeza pero luego por las noches antes de dormir yo sentía una extraña necesidad de tenerla en la cama conmigo abrazándola besándola haciéndole el amor y es que la señora se conservaba muy bien para su edad y sus ojos eran hermosos pues como dije antes ella en su juventud seguro que era una rompecorazones la verdad admito que en ese momento yo empezaba a enloquecer por la señora extrañamente creo que me había enamorado como un loco de ella yo sentía que ella no me importaba que dijeran los demás a doña valeria yo quería poseerla hacerle el amor como un maldito loco declararle mis sentimientos sin que nada más importara aunque eso significara dejar la relación con sandra yo no sé qué me pasaba en ese momento que estaba volviéndome loco por aquella así que bien decidido la siguiente vez que fui a su departamento después de almorzar estábamos platicando y bebiendo un café doña valeria estaba fumándose un cigarro muy tranquila y yo con el miedo y los nervios a flor de piel me le acerqué y le quité el cigarro le di una fumada y después fui acercándome a sus labios lentamente y como vi que ella no se quitaba le di un beso muy suave cuando despegué mis labios de los suyos la miré a los ojos para sentir su reacción por un instante me pasó por la cabeza que ella me iba a dar alguna cachetada sin embargo todo lo contrario ocurrió ella me tomó de la cara con sus manos y nos besamos así desenfrenadamente aquella mañana fue que ocurrió todo por primera vez yo me sentía como un maldito maniático ansioso por sentir el calor de su piel así que con desesperación le fui quitando la blusa recuerdo que le rompí algunos botones doña valeria sólo hizo una risa en señal de que eso no le importaba así que también le quité la falda les juro que ella se mantenía tan bien conservada que parecía una mujer de 20 años instantes después que ella me quitó también la ropa yo le pedí que nos metiéramos a la recámara pero a ella de inmediato le cambió la cara y le cambió el tono de voz hizo también un gesto de desaprobación con eso ella me hizo saber que aquella idea no le gustaba ella me dijo que antes de consumar el acto había dos reglas la primera consistía en que sólo podíamos hacer el amor justo en su departamento y todas las veces debía ser ante los pies de la estatua de la santa muerte la segunda es que yo ya no debía decirle doña valeria sino simplemente valeria y sin dejarme que yo contestara algo me volvió a besar y me puso contra el suelo ella de inmediato se montó sobre mí consumamos el acto lo que sigue ella se lo imaginarán y yo les confieso que hasta la fecha y con el perdón de mi esposa actual pero es que esa mañana con valeria yo tuve la experiencia erótica más increíble que jamás haya vivido y es que el aroma de la piel de valeria la intensidad de sus caricias su calor su entrega son cosas que jamás olvidaré en aquel ardiente instante la edad se borró de nuestros cuerpos y nuestras almas se unieron en un maravilloso momento de amor con decirles que hasta se me olvidó que estábamos ante la imagen de la santa muerte aquella mañana yo le confesé que estaba enamorado de ella y para mi suerte ella me dijo que nuestro amor no estaría bien ella me confesó también estar enamorada pero me pidió que si yo quería que los encuentros pasionales continuaran debían ser siempre en su departamento y a los pies de la santísima muerte justo como ya me lo había dicho por mi mente pasó de inmediato que nuestros encuentros serían para ella una especie de ofrenda a modo de ritual pero con lo embobado que me tenía valeria yo aceptaría cualquier condición que ella me pusiera con tal de tener encuentros amorosos una y otra vez la verdad es que yo me sentía muy pleno yo estaba en mis mejores años y me sentía como una máquina sexual y valeria estaba muy complacida con todo aquello a ella también se le veía muy feliz y a mí ya no me importaba lo que los vecinos dijeran porque yo ya me la pasaba mucho tiempo en el departamento de mi amante vecina mi nivel de entrega aquello que yo sentía era tal que una mañana sandra fue a visitarme al departamento yo sin piedad recuerdo que le rompí el corazón le dije que estaba enamorado de otra mujer y que ya no quería saber nada de ella así que le dije que me perdonara pero era mejor así ella de inmediato sospechó de valeria y me dijo que seguramente yo estaba siendo embrujado por ella y que con un trabajo de brujería me tenían bien amarrado yo no le hice caso y la dejé marchar para que ya no me molestara más sandra quedó destrozada y sin pensarlo dio la media vuelta y se fue pues ella ya se la solía de que a mi vecina bruja era mi amante una vez con sandra afuera de mi vida yo era completamente libre de hacer lo que yo quisiera con mi vida amorosa así que seguí teniendo aquellos encuentros pasionales con mi vecina bruja la cual me tenía muy loco y a la que yo amaba tanto así que cada que tenía tiempos libres yo me la pasaba encerrado en su departamento y valeria me comenzó a contar muchas cosas acerca de la brujería las cuales me resultaban muy interesantes nuestro vínculo de confianza se volvió mayor sin embargo por alguna extraña razón nunca nos veíamos fuera de su departamento había otra cosa extraña que yo no comprendía se trataba de que yo nunca podía entrar a su habitación ella nunca me dijo por qué simplemente me pidió que si la amaba nunca por ninguna razón me metiera a su cuarto pero con el paso del tiempo su petición me fue despertando más y más la curiosidad hasta que un día pasó algo que me hizo salir un poco de aquella burbuja de ceguera en la que había estado inmerso por tantos meses una mañana recibí una llamada de asandra ella se escuchaba muy mal y me dijo que estaba muy enferma y que necesitaba verme con sentido de urgencia admito que me preocupé muchísimo de escucharla en ese estado así que saliendo de la universidad me fui directo para su casa cuando llegué la vi tirada en la cama estaba muy pálida y muy adelgazada creo que me había olvidado tanto de ella que ni siquiera me di cuenta de que se había ausentado de la escuela por más de una semana y es que como ella era de otro salón ya habíamos prácticamente perdido todo contacto sandra muy triste me dijo que estaban haciéndole muchos estudios médicos porque no sabían lo que le estaba pasando pero más allá de que fuera una enfermedad ella estaba preocupada por su salud y por la mía sandra me confesó que semanas atrás de que termináramos ella ya sospechaba que valeria me estaba embrujando así que ella buscó ayuda y contactó a una bruja que le estuvo haciendo unas lecturas de tarot aquella mujer le platicó de mí y la bruja le dijo que yo estaba siendo trabajado y que corría mucho peligro también a sandra la bruja le dijo que ella estaba siendo trabajada por la misma mujer que me echó el embrujo a mí sandra me pidió que tuviera mucho cuidado y que me alejara de valeria porque ella sólo me estaba usando para fines rituales escuchar todo aquello me hizo una explosión en la cabeza y me cayó el 20 de que las palabras de sandra tenían mucha razón pues era raro que valeria no permitiera nuestros encuentros amorosos en otro lugar que no fuera a los pies de la santa muerte también me puse a pensar en cuál era la razón de por qué no me dejaba entrar en su habitación al ver a sandra en ese estado yo me sentía comprometido a hacer algo yo me sentía culpable de lo que le estaba pasando y estaba yo seguro de que su enfermedad era causa de alguna brujería de valeria así que regresé a mi casa y esa misma tarde fui a casa de mi vecina amante yo fingí que todo iba de maravilla y no mencioné nada de sandra esa tarde nos vimos y comimos juntos en su departamento y como era casual no podía faltar el encuentro pasional sin embargo en esa ocasión yo no me sentí del todo complacido cuando terminamos yo fingí quedarme dormido y valeria se metió a su cuarto sacó una toalla y se metió a bañar ella nunca le ponía seguro a la puerta de su cuarto ella confiaba en mí y sabía que no violaría sus reglas pero aquella tarde cuando se metió al baño yo de inmediato y sigilosamente abrí la puerta de su habitación y con cuidado de no hacer ruido me metí a primer vistazo su habitación estaba muy ordenada y no había nada fuera de lo normal así que no entendería yo por qué se me había negado la entrada a dicho lugar admito que la curiosidad estaba explotándome en la cabeza así que fui abriendo los cajones de su buró de su tocador de su closet pero yo no encontré nada fuera de lo normal sin embargo al asomarme por debajo de la cama en el piso justo al otro extremo de la cama en el que valeria no dormía pues aquella era una cama matrimonial se encontraban dos frascos que por la oscuridad del sitio no vivían a primera instancia pero sin pensarlo me levanté rodeé la cama y me agaché para verlos más de cerca saqué la linterna de mi celular y pude ver que los frascos estaban separados por un espacio de 15 centímetros y cada frasco estaba sentado sobre un círculo de algún extraño polvo y noté que para uno de los frascos el polvo era blanco y para el otro era polvo negro yo de inmediato metí la mano y lo saqué lo que había ante mí era una mezcla entre impresionante y aterrador pues ambos frascos estaban cubiertos a la mitad uno por tierra de panteón y hasta la superficie se posaba una foto de sandra el otro frasco tenía pétalos secos de rosas y unos trozos extraños de hierbas y hasta arriba una foto de valeria y una foto mía amarradas un miedo combinado con rabia me invadió y cuidadosamente salí nuevamente del cuarto abrí la mochila que yo traía de la escuela y escondí muy bien los frascos cerré bien la mochila y volví a fingir que estaba dormido instantes después de que valeria salió del baño me levanté y le dije que debía irme porque había mucha tarea por hacer ella no puso objeción y me despedí de ella dándole el último beso con el que yo estaba pactando dejarla y olvidarme de toda aquella extraña aventura una vez que llegué a mi departamento analicé los frascos y supe que no era buena idea que yo los tocara así que la mañana siguiente yo falté a la universidad pues le llamé a sandra para que me dijera dónde estaba aquella bruja que ella consultó para poder llevarle los frascos cuando llegué con aquella mujer que se llamaba diana me sorprendió que de ser tan joven ya se dedicara a esas cosas ocultas pues la chica ha de haber tenido poco más de 20 años y más sorprendido me sentí cuando vi que ella también tenía varias estatuillas de la santa muerte en su consultorio sin embargo esta chica me hizo sentir mucha confianza rápidamente así que me puse a platicarle todas las cosas que viví con valeria en su departamento la cara que puso diana me hizo pensar que todo aquello era muy malo pero diana me dijo que al final de la sesión me contaría más detalles de lo que me pasaba porque primero me debía hacer una limpia y después poder así romper la brujería que se había hecho con los frascos diana me dio a beber un líquido amargo aquella era una especie de brebaje y me empezó a rezar y a lanzarme el humo de un puro después diana en una especie de tina puso ramitas de extrañas hierbas y me pidió que me metiera y que me diera un baño por media hora al terminar diana me advirtió que los siguientes dos días caería en una horrible fiebre y me darían diarreas terribles así que me pedía no salir de mi departamento en al menos aquellas 48 horas pues para romper la mala energía de valeria yo no debía verla ni llamarle en los días que mi depuración estuviera ocurriendo la bruja me aseguró que tanto sandra como yo estaríamos bien y que ella sin problemas intercedería por nosotros ante la santa muerte para pedirle que aquellos maleficios que valeria nos puso pudieran por fin terminarse y es que diana me dijo que ella tenía pactos muy fuertes también con la santa muerte y que seguro la santita si le cumpliría sus peticiones además de eso diana me explicó que lo que valeria realmente pretendía con aquello que nos hizo era primero separarnos a sandra y a mí y después hacer que yo me enamorara perdida mente de ella lo cual ahora veo que sin duda alguna consiguió pero lo que más me quitó el aliento y me perturbó fue el saber por palabras de diana la bruja que valeria seguro en nuestras noches de pasión sólo quería hacer el amor ante los pies de la santa porque ella le había pedido a la santa muerte el milagro de poderse embarazar y a cambio de eso valeria le estaba ofreciendo nuestra energía sexual emanada durante el acto diana me explicó que la energía sexual tiene un poder impresionante para crear milagros y valeria lo sabía muy bien por eso fue que caía en la cuenta que para valeria sólo fui un objeto de uso para un plan muy egoísta que ella tenía de ser madre al instante de enterarme de todas esas cosas mágicamente se me fue el amor por valeria yo le agradecía a diana por su ayuda y me marché a mi departamento no sin antes conseguir los víveres necesarios para sobrevivir los dos días que diana me pidió que no saliera para nada así que fui y me encerré y tal y como diana lo dijo la fiebre estuvo a punto de matarme la diarrea estuvo tan intensa que seguro bajé unos 5 kilos o más nunca en mi vida me había sentido tan mal y tal cual fueron las indicaciones de diana yo no salí para nada del departamento ni me acerqué a valeria a mí me sorprendió mucho que tampoco valeria se haya acercado a mí ni me fue a buscar y confieso que yo tenía miedo de que ella se tomara alguna represalia y me hiciera alguna otra brujería cuando pasaron los dos días la última noche caí tan rendido que dormí de una manera que me desconecté por completo de todo al día siguiente ya me sentía un poco mejor ya estaba listo para salir así que preparé mis cosas para ir a la universidad pero antes de abrir la puerta noté que había una nota en el piso alguien debió empujarla por debajo de la puerta de inmediato supuse que la nota era de valeria y en efecto al abrirla así era ella con su puño y letra me dedicaba a unas palabras en las que se disculpaba y me decía que su amor hacia mí había sido real pero ella no quería comprometerse conmigo porque la diferencia de edad tenía un peso muy fuerte en la nota me pedía también disculpas por la brujería que nos hizo a sandra y a mí y me avisaba al final de la nota que mientras yo estaba durmiendo ella había contratado un personal de mudanza para sacar sus cosas y así poderse ir a vivir a otro lugar sentí mucho alivio de saber que ya se había marchado y que las cosas habían quedado entre comillas bien entre valeria y yo también sentí mucho entusiasmo y salí corriendo a ver a sandra para contarle todas las cosas que pasaron ella también poco a poco se fue curando y nuestras vidas volvieron a la normalidad entre sandra y yo ya no hubo una relación pero si quedamos con una bonita amistad que hasta la fecha a veces nos juntamos para tomar un café y platicar un poco sin embargo debo contarles que el destino es muy extraño porque dos años después andando por la ciudad en un día como cualquiera volví a ver a valeria la vi de lejos y no me acerqué a saludarla ni nada ella iba sola se le veía un tanto triste el semblante un poco avejentada y cansada ella había perdido aquella jovialidad que le caracterizaba pero lo que viene ni se lo imaginan porque valeria aquel día que la vi estaba embarazada aquello me preocupó porque seguro embrujó algún joven y por fin la santa muerte le concedió el milagro de volverse madre pero admito que también me dio mucho gusto por ella porque era un deseo que ella anhelaba mucho después de esa vez jamás la volví a ver pero espero que el bebé que tuvo haya crecido en un hogar lleno de amor y cuidados aquella fue mi extraña experiencia con la brujería y con la santa muerte y fue así que conocí el extraordinario poder de la santísima comprendí también que ella no es mala y que todo depende de quien use su poder y aunque yo me dedico a la psicología y sé que no hay evidencia de que la brujería o la magia sean reales para mí al menos aquellas cosas si existen las leyendas de la santa muerte siempre suelen ser aterradoras y oscuras muchas otras veces las situaciones también terminan favorablemente aún así la polémica y la aceptación de estas creencias siempre es muy debatida yo quiero guardar el anonimato de este relato quiero contar lo que ocurrió en la vida de una antigua vecina llamada carmen ella era una mujer común vivía en un barrio humilde y tenía varios hijos ella trabajaba lavando y planchando ropa ajena con sus vecinos por su parte su esposo alfonso era un hombre que trabajaba vendiendo zapatos en los mercados a este hombre no le iba muy bien porque siempre gastaba todo lo que ganaba en botellas y parrandas además le gustaba mucho también pagar por servicios indebidos con prostitutas a doña carmen ya muchas veces le habíamos dicho sus amistades y sus vecinas que habíamos visto a don alfonso salir de las casas de citas muy borracho y muy bien servido en aquellos lugares era donde él tiraba todo su dinero pero carmen tenía miedo de reclamarle a su marido porque éste acostumbraba a reaccionar de una manera agresiva a los reclamos que ella le hacía y un tiempo le había dado al hombre la costumbre de golpearla de manera terrible los hijos no se salvaban tampoco de la violencia los niños de aquel matrimonio eran muy pequeños pero aún así don alfonso también desquitaba en ellos su odio poniéndoles castigos severos y dándoles palizas despiadadas nosotros nada más escuchábamos los gritos de dolor de los niños cuando el hombre les pegaba la vida de carmen y sus hijos era muy triste ellos eran muy pobres y don alfonso era una persona de verdad horrible en una ocasión él llegó a golpear tan fuerte a carmen que la convencimos de que lo demandara que ya era hora de parar aquel maltrato aquella ocasión algunas de las vecinas se llevaron a carmen a la delegación para que levantara una denuncia sin embargo a su caso no le dieron mucha importancia la tuvieron en espera por horas y al poner la denuncia no se le dio seguimiento al caso por falta de pruebas y porque don alfonso nunca se presentó a las audiencias don alfonso con eso se calmó por unas semanas en lo que se le pasaba el brete a su esposa de la denuncia lo más lamentable es que ella seguía viviendo con él pero carmen de verdad le tenía miedo y es que ese hombre muchas veces no la dejaba ni salir a la calle para nada la trataba casi como un animal en aquella colonia que vivíamos era muy popular el adorar a la santísima muerte no era una creencia de todos los que vivíamos como tal incluso carmen no creía en la niña blanca pero hubo una ocasión que doña lupe una señora que era la más conocida de la cuadra por su fe tan grande a la santita detuvo a carmen cuando ésta iba al mercado para platicar con ella y le invitó a pasar a su casa doña lupe quería mucho a carmen por eso es que esa mañana le ofreció su ayuda y sobre todo la de la santa muerte doña lupe le dijo que si nadie quería ayudarla a salir de su problema la santita siempre le podría brindar una salida a sus problemas sólo era cosa de que se entregara en fe a ésta y le rindiera tributo también era necesario que hablara bien de la creencia con los demás doña lupe le habló varias cosas y maravillas de la santísima muerte a carmen y le dijo que ella le iba a cumplir todo lo que se le pidiera carmen al escuchar y en tono de broma dijo pues si yo lo que quiero es que se muera el imbécil de mi marido con eso yo sería feliz doña lupe no lo tomó a broma y respondió pues si eso quieres pídeselo a la santita y ella te ayudará a quitarte lo de encima no te garantizo cuál sería el final de lo que pides pero si lo pides con fe te aseguro que comprobarás el poder de mi santita muerte es más si quieres ve a casa piénsalo y después si quieres regresas eso sí debes saber que si le entras a la fe ya no hay para atrás carmen salió muy pensativa aquella mañana pero sentía miedo de adentrarse en algo que no conocía además el pensar en hacerle daño a su esposo por más que lo odiara a ella le costaba trabajo asimilarlo ella no sería capaz de aquello pero algo le haría cambiar de parecer esa misma noche don alfonso llegó tan borracho que se le olvidó que había una demanda de por medio y golpeó a carmen tan fuerte por el simple hecho de que no le tenía una cena lista y caliente a aquellas horas de la madrugada aquel argumento era muy estúpido pero el hombre le dio una brutal golpiza a la mujer que la dejó tirada en la cama por días ya las vecinas cuando veíamos que carmen no salía de la casa era porque ya la había golpeado su esposo aquella golpiza hizo reflexionar a carmen sobre lo que doña lupe le había ofrecido carmen ya estaba harta y necesitaba deshacerse de su esposo si las autoridades no respondían por ella las posibilidades de que su esposo acabara con ella y con sus hijos eran muy grandes pasaron casi dos semanas para que carmen volviera a salir de su casa y así una mañana que don alfonso se fue a trabajar ella fue a visitar a doña lupe carmen tocó la puerta y fue invitada a pasar con aquello doña lupe asumió que la intención de carmen era la de pedir un favor y ofrecer su fe a la santísima muerte doña lupe entendía la situación de carmen y el que ella no podría llevar una estatua a su casa pues don alfonso de inmediato la reprendería y la atacaría después de ver a carmen muy mal anímicamente doña lupe le preguntó ya sabes lo que vas a pedirle a la santísima carmen piénsalo muy bien porque no te podrás retractar carmen se quedó un rato en silencio y respondió yo sólo quiero una mejor vida lupe un mejor trabajo donde pueda ayudar a mis hijos y también quiero a alfonso fuera de mi vida de ser posible lo quiero muerto porque si pido que solamente se aleje sé que él es muy necio y nos buscará y nos hará daño quiero que él pague por todas las golpizas que me ha dado que pague por el daño que le ha hecho a mis hijos quiero verlo sufrir que le duela que se ha humillado peor que un perro doña lupe asombrada de las peticiones procedió a entregarle una veladora a carmen en las manos y le dijo ten carmen colócale esta veladora en la santita ahora escúchame bien cada día vendrás en las mañanas a orar y dejarás algo como ofrenda cada vez que puedas y cuando estés ante este altar en tu mente visualizarás que la santita ya te ha cumplido tu deseo y lo agradecerás tal y como si ya se hubiera concedido lo demás no queda en tus manos nuestra santita se encargará de que tu esposo pague y de que tú vivas más tranquila así carmen con aquello muy decidida y con una fe inmensa acudía todas las mañanas a rezarle a la santita y agradecer por el milagro que ella pedía mientras tanto en su casa las cosas iban cada vez peor pues a carmen no le estaba llegando mucho trabajo y a su esposo alfonso lo habían despedido de donde trabajaba también las cosas se iban complicando mucho carmen incluso llegó a dudar de la fe en la santa pero doña lupe le decía que era necesario tener paciencia que todos esos cambios oscuros y tan repentinos que estaban ocurriendo en su vida eran porque se estaba gestando el escenario ideal para que el milagro de la santita se diera por otra parte se decía entre los vecinos que a raíz de su desempleo alfonso comenzaba a delinquir no tanto para llevar dinero a su casa sino para poder seguir manteniendo sus vicios y a sus mujeres carmen había escuchado aquellos rumores pero fue paciente en espera de que el milagro llegara en su momento pasaron cerca de dos meses y una mañana carmen se despertó porque le tocaron muy fuerte a la puerta de su casa cuando ella abrió la puerta se trataba de uno de los vecinos quien le avisaba a carmen que aquella mañana habían encontrado muerto a don alfonso carmen se sorprendió por aquella noticia al parecer don alfonso se había metido a robar a un taller mecánico él pretendía robar baterías de los autos para revenderlas y ganarse una buena tajada de dinero pero con lo que no contaba alfonso es que los perros del taller no se habían quedado amarrados aquellos eran cuatro perros pitbull bastante agresivos aquellos perros infernales terminaron atacando a don alfonso el daño que le hicieron a su cuerpo fue brutal le comieron toda la carne hasta dejarla en puros huesos y lo desangraron por las mordidas también le abrieron con los colmillos el estómago y le comieron los intestinos y demás partes de carne del cuerpo incluido el miembro viril aquellos perros se alimentaron del cadáver del hombre hasta saciar su instinto animal y su hambre la escena era tan traumática que ni siquiera las autoridades permitieron a carmen que lo viera para identificarlo sencillamente solicitaron la autorización de carmen para que los restos de don alfonso fueran cremados de inmediato a carmen solo se le permitió ver la ropa y la identificación que llevaba consigo alfonso carmen estaba confundida ella no sabía si de verdad se había cumplido su petición a la santísima muerte o todo había sido mera coincidencia de cualquier forma don alfonso ya no estorbaría más ni les molestaría más ni a ella ni a sus hijos carmen no le guardó luto al hombre ella al contrario sintió tranquilidad y paz de volver a vivir una vida mejor ni siquiera quiso conservar las cenizas de su esposo alfonso en cuanto se le entregaron ella las arrojó a la taza del baño y bajó la palanca para ella alfonso no merecía el mínimo de respeto ni de tributo a su vida porque siempre fue un asco de persona un hombre horrible que si se pudría en el fuego del infierno es porque lo tenía más que merecido pasaron los días y las personas de la colonia al saber del caso comenzaron a darle trabajo a carmen llevándole su ropa a lavar o bien le dejaban dinero en forma de ayuda la empatía que los vecinos demostraron con carmen era algo muy noble ellos la querían mucho y dentro de estos vecinos hubo un hombre que le ofreció a carmen un trabajo atendiendo y administrando un negocio de venta de ropa él le pagaría muy bien por el trabajo y le daba facilidad de horario para que ella atendiera bien a sus hijos carmen era una mujer aún joven y muy bonita además era muy buena persona aquel hombre que le dio trabajo terminó enamorándose de ella y se casaron al poco tiempo entre los dos los negocios que atendían rindieron muy buenos frutos y crecieron lo suficiente para darles una gran calidad de vida carmen toda la vida agradeció a doña lupe y sobre todo la santísima muerte de quien hasta ahora sigue siendo fiel y una digna creyente hace años carmen se fue a vivir a eeuu y se sabe que es muy feliz y me da gusto contar que la vida le dio una segunda oportunidad y todo gracias a los milagros de la santísima muerte sé de antemano que estas creencias no son muy bien vistas en muchos lugares y que quizá esta historia parecerá disparatada pero eso ya queda a juicio de cada quien lo entregaron a la santa muerte este relato que les comparto no me pasó a mí le ocurrió a mi primo él se llamaba adrián y vivía en tamaulipas y lo que vivió él fue algo muy fuerte y en la familia tenemos la creencia de que lo embrujaron porque las cosas que vivió hasta ahora no han tenido una clara explicación mi primo adrián era un joven muy tranquilo cuando era adolescente él no se metía con nadie y era muy trabajador pero en cuanto llegó a los 20 años y se cambió a trabajar a una fábrica de plásticos él cambió mucho él se comenzó a juntar con una bolita de amigos que lo fueron maleando hasta pudrirlo y convertirlo en algo que él no era él comenzó a tomar mucho alcohol y a salir a los centros nocturnos donde conoció a muchas mujeres las cuales él se llevaba a pasar la noche para tener así muchas aventuras todo esto le fue dando la mala fama en la familia de que era muy mujeriego y que había jugado también con los sentimientos de muchas jóvenes incluidas algunas amigas de la familia con las que él se enredó y lo peor de todo es que mi primo adrián se convirtió pronto en un vividor él salía con las chicas y ellas terminaban pagándole las cuentas además le hacían regalos le prestaban dinero prácticamente lo trataban como un rey él se volvió muy manipulador y sacaba ventaja de que él tenía mucho pegue con las muchachas pues él les resultaba muy atractivo era alto y había hecho muy buen trabajo en el gimnasio así que era un total don juan mi primo adrián había nacido en una familia de clase media y nunca le faltó nada y siempre se fijaba en mujeres de alto estatus a las cuales conquistaba con la finalidad de aprovecharse y sacarles el dinero pero hubo un caso un caso en particular que marcó su vida para siempre mi primo adrián para una navidad nos sorprendió porque llevó a la cena de la familia a una chica llamada laura aquella era una chica muy bonita muy agradable y muy noble yo recuerdo que me preocupé porque aquella chica no sabía o no tenía idea en lo que se estaba metiendo con mi primo yo creo que no lo conocía muy bien y también desconocía sus oscuras cualidades pero todo se tornó muy raro porque aquella chica resultó que vivía en una colonia muy pobre ella provenía de uno de los barrios más peligrosos de la ciudad al que tan solo con pensar en entrar era prácticamente un suicidio lo que nos parecía raro es que adrián se hubiera fijado en ella porque a esa chica laura seguro no le iba a poder sacar un solo peso y sobre todo nos hizo muy raro que hubieran tenido una relación formal al parecer él se había enamorado de verdad de aquella chica lo cual era bastante lógico porque laura era una chica muy dulce inteligente y muy madura pero adrián nos contó que todo iba perfecto en su relación el único detalle es que su suegra no lo quería al parecer ella olía la malicia en mi primo y esto le incomodaba a adrián pero al final esto no le importó pues terminó casándose con laura eso sí en una fiesta muy íntima solamente con la familia la que no se presentó a la boda fue la mamá de laura porque ella sabía que adrián era un tipo inestable y de quizá no las mejores intenciones y así en cualquier momento y alguien que en cualquier momento podría hacerle daño a su hija aquella señora jamás lo aceptó todos estábamos sorprendidos de que adrián por fin hubiera sentado cabeza lo agradecíamos de verdad porque en el fondo sabíamos que él era buena persona con el paso de los meses adrián y laura trataron de tener hijos pero por más que intentaron y tomaron tratamientos médicos no lo lograron a mi primo le pareció muy raro que a petición de su suegra laura compró una estatuilla de la santa muerte a la que le rezaba todas las noches aquello con la intención de obtener la bendición de la santa muerte y así poderse embarazar pues ya no tenían otra opción más que encomendarse a la fe de sus creencias todo aquello molestaba a adrián él pensaba que la santa muerte era un demonio o algo relacionado con cosas malas todo esto hizo que las cosas entre ellos se comenzaran a poner un tanto complicadas porque adrián siempre había soñado con un hijo pero ya no le estaba gustando lo que laura hacía para conseguirlo a raíz de esto adrián tomó la bebida de nuevo y muchas veces ni siquiera llegaba a su casa a dormir y su comportamiento se fue tornando muy agresivo con su esposa incluso supimos que la llegó a golpear como era de sospecharse aquellas desapariciones nocturnas de mi primo trajeron sus malas consecuencias tiempo después pues en alguna ocasión una mujer fue a reclamarle a adrián a su propia casa que había quedado embarazada de él y le exigía que se hiciera responsable al menos de los gastos del parto mi primo adrián negó a la mujer y al supuesto hijo sin dudarlo pero en realidad aquel bebé si era su hijo pues sacó toda su cara es idéntico a él laura al enterarse se fue muy triste y rota del alma ella partió directo hacia la casa de su madre quien con eso confirmaba todo lo que sospechaba de adrián y ella no se iba a quedar con los brazos cruzados viendo cómo le partían el alma a su hija lo que adrián no sabía es que su suegra era una mujer conocida en su colonia por hacer trabajos de sanación y hechicería aquella mujer era adoradora fiel de la santísima muerte así que sin dudarlo la mujer utilizó todo su poder para descargarlo sobre mi primo adrián toda su ira y todo su enojo fueron directo hacia mi primo él recibió las amenazas directamente de aquella mujer en una ocasión que fue a pedirle perdón a laura pero la suegra salió de inmediato y le pidió que se fuera y que ella sería quien se encargaría de que él jamás se le volviera a acercar no importando que tuviera que matarlo mi primo siempre nos había dicho que le daba mucho miedo la casa de su suegra porque ella tenía unas estatuillas de la santa muerte y sobre la estatuilla que estaba más grande ella tenía pegadas muchas fotos de personas él no sabía con qué intención estarían esas fotos ahí pero era mejor para él no averiguarlo al final adrián no le dio importancia a todo lo que su suegra le dijo y tomó todo aquello a la ligera y siguió en la bebida y en la parranda pero ese fue un error muy grave que él cometió pues poco a poco él se fue cerrando las puertas del trabajo de la familia él ni siquiera hizo lo mínimo por hacerse cargo del hijo que tuvo con aquella mujer además de eso adrián comenzaba a verse enfermo adelgazado con la piel muy pálida constantemente se le veía ido de la cabeza también él comenzaba a tener alucinaciones y le daban unos extraños episodios psicóticos en los que él se rascaba todo el cuerpo decía que decenas de arañas se le subían al cuerpo y él con sus uñas se rascaba y se rascaba lo hacía con mucha fuerza hasta el punto que se arrancaba trozos de piel y la sangre le escurría por el cuerpo después de eso le fueron saliendo unas extrañas ampollas en el cuerpo de las que le brotaba una apestosa pus acercarse a él era muy desagradable porque su aroma era fétido y asqueroso además él siempre decía que una mujer de negro con cara de calavera se le aparecía y se burlaba de él diciéndole que su pase al infierno ya estaba garantizado y que ella pronto vendría a recogerlo para llevárselo en la casa sólo por compasión ya lo ayudaban pero ya ni siquiera mi tía alicia lo quería porque él había sido una persona horrible con todos en los últimos meses el aspecto y situación de mi primo eran horribles y los doctores no pudieron hacer mucho por él realmente no alcanzaron a hacerle los estudios necesarios porque él falleció muy rápido antes de morir nos dijo que tenía miedo de que su suegra lo hubiera embrujado y ofrecido a la santa muerte como venganza de lo que él le había hecho a laura y nos dijo que él no hallaba otra explicación a todo lo que le estaba pasando y decía que por eso su vida se había ido a declive tan rápido yo sí creo que mi primo adrián sufrió una horrible venganza por haber hecho daño por haber sido desconsiderado y yo no podría asegurar que lo que le pasó fue realmente brujería o quizás sólo el karma de todas las cosas que él hizo al final sólo dios sabe todo lo que pasa y sabrá qué ocurrió realmente con él sólo esperamos que mi primo esté descansando en paz y con el tiempo muchas cosas salieron a flote y supimos que laura si pudo tener hijos con un segundo matrimonio al parecer con aquel hombre no tuvo ningún problema para embarazarse con ello surgieron los rumores de que la madre de laura de verdad si había ofrecido la vida de adrián a la santa muerte a cambio de que laura pudiera tener hijos pero esas son sólo cosas que la gente dice pero hay muchas cosas en esto que les cuento que al menos a mí sí me ponen a pensar que algo muy oscuro estuvo detrás de todo lo que le pasó a mi primo pero bueno ustedes también pueden sacar en casa sus conclusiones muchas gracias por escuchar este relato aquella era una noche fría una noche llena de angustia inexplicable que rondaba por la cabeza de felipe él era un oficial de policía que noche a noche salía junto a gabriel su compañero felipe últimamente había estado preocupado porque en dos ocasiones durante un par de enfrentamientos a balazos con malhechores las ráfagas de fuego estuvieron a punto de quitarle la vida eso era algo que le había tenido muy tenso y por las noches no podía dormir pues él tenía poco que se había casado y su esposa leticia ya estaba embarazada así que el pensar en morir y dejar desprotegida a leticia y a su bebé era algo que a felipe le causaba mucho terror y es que él toda su vida anheló ser policía siempre fue su sueño sin embargo la realidad entre desear ser el brazo de la ley y serlo es algo que no tiene comparación pues el saber que noche a noche se pone la vida en juego es una cosa que puede perturbarle la vida al más valiente con todo eso una noche felipe y gabriel iban dando el rondín por una colonia de una ciudad del norte en la que últimamente se habían reportado gran cantidad de asaltos pues ya eran tiempos de fin de año y se sabía que muchas personas recibían aguinaldos y prestaciones de sus trabajos así que los rateros estaban a la constante cacería y aquella noche felipe y gabriel iban conduciendo la patrulla por una avenida principal ya eran las nueve de la noche y la mayoría de la gente se metía temprano a su casa en aquella colonia todo a causa de la misma inseguridad y al ser aquella una colonia de un barrio un tanto peligroso los malhechores habían vandalizado la zona y algunas de las lámparas del alumbrado habían sido destruidas por estos para crear zonas todavía más oscuras y más peligrosas en las que a ellos les fuera más fácil poder atracar a sus víctimas de pronto de ir muy tranquilos a velocidad baja por la avenida felipe que iba de copiloto nota que a unos 50 metros adelante salía corriendo a toda velocidad un joven de estatura media rapado de la cabeza y en su mano llevaba una bolsa de tamaño algo grande también justo detrás de aquel chico iba otro joven que con desesperación gritaba que detuvieran a aquel ladrón aquel malhechor seguiría corriendo en línea recta por la misma avenida el otro joven al ver la patrulla le pidió ayuda a felipe y a gabriel indicándoles que por favor se detuvieran felipe de inmediato encendió las sirenas de la patrulla y aceleraron para ir tras aquel malhechor aquel joven víctima de ladrón sólo gritaba que le ayudaran a atrapar al ratero porque se había metido a su casa a robar rápidamente gabriel logró acercar la patrulla hacia donde estaba el ladrón el cual llevaba una pistola en su mano y aún así corriendo lanzó un par de disparos a la patrulla esto para buscar evitar que felipe pudiera descender del vehículo e ir tras él aquellas balas perforaron la lámina de la patrulla pero por fortuna no dieron en el blanco esto le daba el derecho a felipe de poder contraatacar con su arma así que desenfundó su pistola y aún con la patrulla andando lanzó un disparo intentando dar al cuerpo del malhechor el primer tiro no dio en el blanco sin embargo el segundo dio de lleno sobre el hombro derecho de aquel hombre cualquiera pensaría que el malhechor caería malherido y se rendiría sin embargo no fue así aquel ladrón al recibir el impacto trastabilló un poco pero de inmediato se reincorporó y siguió corriendo con la misma fuerza quizás tamás y corriendo se metió de inmediato por una calle oscura felipe sorprendido de lo que acababa de ver porque aquel disparo hubiera frenado a cualquier persona común él estaba asustado porque vio correr a aquel hombre con una fuerza sobrehumana algo que jamás había visto o hubiera imaginado gabriel de inmediato dobló el volante para meter la patrulla en aquella oscura calle eso era peligroso porque podrían ser emboscados sin embargo ellos eran muy comprometidos con su labor de servir una vez dentro de aquella calle desde la patrulla vieron gabriel y felipe como aquel sujeto seguía corriendo a toda velocidad y se metió hasta el fondo de la calle en una puertita de lo que parecía ser una casita muy vieja felipe le dijo a gabriel que acelerara para llegar lo más rápido posible hasta aquella casita del fondo de la calle el ruido de la patrulla de inmediato alertó a los vecinos quienes salieron a ver qué era lo que ocurría una vez que la patrulla llegó hasta aquella casita felipe y gabriel se bajaron y revisaron los alrededores para buscar la posible ubicación del sujeto y después tocaron en la puerta de la casa advirtiendo a quien viviera ahí que podrían estar en riesgo pues el malhechor se había metido a esa casa un instante atrás después de golpetear a la puerta un par de veces por fin abrieron cuando abrieron la puerta de la casa se dejó ver detrás una viejecita quien saludó amablemente a los oficiales felipe le explicó brevemente a la señora lo que acababa de pasar y le pidió permiso para poder revisar la vivienda pues será peligroso que el malhechor estuviera dentro de su casa cuando estaban a punto de entrar se acercó el joven a quien le habían robado y gritando desesperado le dijo a felipe y a gabriel que el malhechor justo vivía en esa casa que aquel era un ladrón muy conocido de la colonia y que le decían el chabelo y dijo también que el maleante se había brincado a su casa y les había robado un alajero en el cual solían guardar sus ahorros y algunas pocas piezas como cadenitas y esclava de oro que tenían felipe le preguntó a la viejecita si aquellas afirmaciones eran correctas y la señora respondió que ese tal chabelo en efecto era su nieto y que ahí es donde vivía sin embargo la mujer afirmó también que ella ya estaba cansada de que su nieto estuviera en malos pasos pero ya se le había salido aquello de las manos y nuevamente invitó a los oficiales a que pasaran a su casa para que la registraran y para explicarles algunas cosas sin embargo gabriel decidió quedarse afuera para revisar que el ladrón no escapara por ninguna parte felipe si entró a la casita la cual detrás de la puerta principal tenía un patiecito y enseguida una segunda puerta para entrar a la casa al entrar felipe se sorprendió de lo oscuro y deprimente que era la atmósfera de aquel lugar en lo que era la sala había un par de sillones viejos y deshilachados la mesa sólo tenía una silla y una especie de bote volteado al revés simulando un asiento todo indicaba que aquella mujer vivía en condiciones muy pobres la iluminación del lugar provenía de una lámpara que usaba un foco de pocos watts pues se notaba muy baja la intensidad de la luz y además de esa lámpara había varias velas que iluminaban un altar a la santa muerte aquella era una estatua de un metro y medio que dejaba ver la cara y las manos huesudas que eran cubiertas por una túnica de tela tipo terciopelo la guadaña era de metal real y la imponencia de aquella imagen sucumbió a felipe quien de inmediato se sintió invadido por el miedo pues la viejecita le dijo que la santísima estaba contenta de que felipe estuviera de visita en casa felipe trató de desviar el tema y comenzó a hacerle preguntas a la mujer las cuales iban relacionadas con su nieto el delincuente la mujer de inmediato se entristeció y sollozando le permitió a felipe que comenzara a registrar la casa y este con paciencia revisó por cada rincón de aquel lugar buscó en la cocina en las habitaciones en el patio trasero pero no logró encontrar nada la viejecita interrumpió la búsqueda de felipe con unas palabras que le causaron una extraña conmoción usted nunca lo atrapará oficial aunque admito que me gustaría que lo atrapara y lo encerrara mi nieto nunca caerá en las manos de la ley de eso estoy segura yo me imagino que usted no cree en esto pero él por ahora está bien protegido por la santa muerte ella lo ha vuelto invisible ante sus enemigos él ha usado para mal el poder de la santa muerte y yo me arrepiento mucho de haberle enseñado esta fe porque sé que ha hecho mucho daño a mucha gente felipe tomó como absurdas aquellas palabras de la mujer y tratando de no hacerle mucho caso le pidió un vaso de agua para tomar la mujer se lo sirvió mientras seguía contándole que su nieto al que le apodaban el chabelo había perdido a sus padres desde muy niño simplemente lo abandonaron y él se hizo maleante desde muy niño y ya lo habían encerrado muchas veces en la cárcel sin embargo siempre salía también la mujer le dijo a felipe que ya tenía mucho miedo porque también la tenía amenazada de que si lo entregaba él no se tentaría al corazón y al salir de la cárcel la mataría más aparte mencionó que todos los vecinos le tenían miedo porque por más que le hacían daño el joven nada más no se moría ya lo habían baleado lo habían picado lo habían golpeado muchas veces de manera brutal pero él él siempre sobrevivía y todo se debía a un extraño poder que la santa muerte le había dado escuchar eso le dio miedo a felipe pues él mismo le había metido un disparo que parece no haberle hecho ningún daño al maleante la mujer prosiguió diciendo que ella era una especie de curandera que trabajaba con ayuda de la santa muerte y que a ella no le interesaba el dinero sino más bien el ayudar a la gente a ser sanada pero lamentaba mucho que su nieto haya usado mal aquel poder pero la mujer terminó diciendo que el pacto de su nieto con la santa estaba por terminar y ella vendría pronto a recogerlo porque había roto el muchacho el pacto desafiando a la santísima y ofendiéndola felipe solamente escuchaba asombrado las palabras de la mujer pues aunque él no fuera creyente y no supiera nada del tema todo aquello tenía un extraño sentido que le costaba trabajo comprender la mujer seguía hablando y le dijo a felipe que no era casualidad que él haya llegado hasta ese lugar y con una voz misteriosa le dijo la santa siempre llama a sus hijos para ofrecerle su ayuda cuando lo necesitan así que si usted está aquí es por algo si no le ofende permítame interceder por usted porque veo que hay un mal que está por llegar a su vida y alguien muy cercano a usted está en peligro de muerte o quizá usted sea quien está en peligro eso no lo puedo saber con certeza mientras la mujer decía aquellas palabras observaba muy fijamente a los ojos a felipe y le dijo usted está a punto de ser padre verdad veo en sus ojos esa luz que sólo se ve en los padres y las madres primerizas no me gustaría que usted no llegara a conocer a su hijo es un varoncito lo puedo ver ese niño será hermoso felipe sólo se quedó callado y se asombraba de cómo la mujer podía conocer aquella información pero a la vez también creyó que la mujer divagaba solamente después de escuchar aquellas palabras felipe solamente vio como la mujer se acercó al altar de la santa muerte y tomó de ahí una pequeña estatuilla como de unos cinco centímetros la mujer se hincó e hizo una plegaria como pidiendo permiso de tomar la estatuilla después se acercó a felipe y le dijo permíteme que el poder de la santa te dé luz en tu vida y en la santa me dice que eres bueno y ella siempre estará contigo si le abres tu corazón felipe se sintió abrumado con todo lo que la mujer le dijo pero por el miedo a estar en peligro tomó la estatuilla y la oración y las guardó consigo aquella noche felipe y gabriel se retirarían de lugar sin haber logrado atrapar al ladrón y felipe cansado llegó a casa a descansar junto a su amada esposa felipe después de aquella noche en casa de la viejecita acostumbraba a llevar la estatuilla pequeña de la santa muerte en su bolsillo del pantalón y antes de salir a trabajar siempre le rezaba con mucha fe para que lo protegiera porque él quería ver nacer a su hijo verlo crecer darle el calor de su compañía toda la vida pasaron los días y los rondines nocturnos en la patrulla iban como de costumbre cada noche felipe y gabriel atrapaban a uno que otro malhechor y habían estado involucrados en un par de balaceras de las cuales por fortuna habrían salido ilesos pues la situación en la zona se había vuelto caótica y los delitos más fuertes que nunca fue en una ocasión que felipe y gabriel andando por las calles de aquella ciudad y justo entrando a una zona un tanto más peligrosa notaron que había un carro estacionado con las luces encendidas al parecer ya llevaban rato ahí parados y se veía que salía mucho humo por las ventanillas del auto al parecer quienes estaban dentro del auto fumaban hierba y bebían alcohol mientras esperaban a alguien sin embargo aquel vehículo coincidía con el de un carro que se había reportado como robado por esa razón gabriel acercó la patrulla hacia donde estaba aquel auto y felipe se bajó a pedirles a los hombres que descendieran del auto para revisarlos y también para verificar que el auto no fuera el que estaba reportado con el robo mientras tanto gabriel pedía refuerzos para que se acercaran a la escena pero cuando aquellos sujetos notaron que los refuerzos vendrían en camino dos de los sujetos comenzaron a disparar a quemarropa contra felipe y contra gabriel quien si alcanzó a cubrirse para no recibir daño felipe cayó de inmediato al suelo con varios disparos en las piernas muchos más quedaron atorados en el chaleco antibalas y un par de disparos más dieron en los hombros y uno en la cabeza su cuerpo estaba agonizante en el suelo mientras que gabriel comenzaba a disparar al auto de los bandidos que aceleraba para escapar gabriel quien sabía de auxilios básicos colocó vendajes que sacó del botiquín de la patrulla para frenar las hemorragias de inmediato subió a su compañero a la patrulla y lo llevó a toda velocidad al hospital para que fuera atendido aquello era una cosa complicada pues el daño por los disparos se hacía muy probable que felipe muriera en el camino al llegar al hospital felipe cayó en coma durante la intervención y pese a que lograron estabilizarlo él siguió en coma por alrededor de tres meses cuando él logró despertar él no podía creer que estuviera vivo él había estado muy cerca de la muerte y se sintió feliz de volver a ver a su esposa y a su hijo el cual nació mientras él estaba postrado en la cama del hospital felipe contó que cuando estuvo en coma él recibió un mensaje de la santa muerte la pudo ver en ese trance y lo que la santa muerte le dijo es que ella le permitiría regresar a la vida para que conociera a su hijo y llevar a una vida feliz pues felipe había ayudado a mucha gente en su labor de policía y eso la santa muerte se lo agradecía por esta razón felipe sabía y estaba seguro que la santísima lo había salvado de aquel peligro de muerte no había otra explicación para aquello así que muy agradecido con la santa en cuanto pudo felipe fue a visitar a la viejecita que le regaló la estatuilla de la santísima él quería llevarle comida y algunos detalles en agradecimiento también felipe muy contento llegó a la casa de la mujer y ésta sorprendida lo invitó de nuevo a pasar la mujer escuchó con todos detalles todo lo que le ocurrió a felipe este también le extendió sus agradecimientos la mujer también muy alegre le regaló otra estatuilla para que la conservara pues la anterior se había perdido felipe también al estar dentro de aquella casita vio un moño negro sobre una foto del malhechor aquel que era nieto de la señora en ese mismo instante que felipe le preguntó por el muchacho la mujer comenzó a llorar y le contó a felipe que la santita ya había venido a recoger al muchacho el mes pasado pues el pacto de su nieto con la santa se había roto y aquel joven había muerto mientras escapaba de un asalto pues al tratar de correr para huir el muchacho cruzó la avenida sin fijarse y un camión urbano lo arroyó la mujer lloraba porque el muchacho era su única compañía pero ella sabía que para él las cosas terminarían mal porque la santa así se los había avisado felipe abrazó a la mujer y le prometió que constantemente la visitaría para hacerle compañía y para llevarle cosas así fue como felipe pudo sobrevivir y con el tiempo decidió dedicarse a otra cosa que no conllevara tanto riesgo pues valía más el estar bien para poder estar cerca y cuidar de su familia junto con la bendición de la santísima muerte sé de antemano que el tema de la santa muerte siempre va a generar polémica en las personas aún así compartiré mi historia mi nombre es andrea y actualmente vivo las secuelas de una infancia horrible sé que el odio ha invadido mi alma pero espero algún día eso cambie porque sé que ese odio también es producido de lo que viví al lado de mi madre y mi padrastro sé que mientras ese odio esté en mi corazón será como llevarlos aún conmigo muy dentro yo crecí en un barrio muy pobre en méxico no diré dónde exactamente pero aquel lugar era muy hostil y lleno de delincuentes mi madre era una mujer que cuando fue joven se juntaba con una bola de amigos que decían ser ponquetos ellos se la pasaban en la calle drogándose y delinquiendo también ellos defendían sus ideologías pero en realidad no eran más que malvivientes desadaptados del sistema mi madre reconozco que era muy bella y tenía muchos pretendientes cuando fue joven y de entre esa bolita de amigos se enamoró de un chico con el cual inició una destructiva relación de la cual mi madre resultó embarazada mi padre al enterarse de que sería papá de una criatura él simplemente desapareció asustado de la responsabilidad mi madre jamás lo volvió a ver y yo nunca lo conocí mi madre no luchó sola en su embarazo pues otro chico que decía estar enamorado de ella fue quien se hizo responsable bueno eso aparentemente cuando yo nací mi madre y aquel chico llamado juan se fueron a vivir a una colonia marginada en la que apenas tenían para vivir pues a juan nadie le daba trabajo la razón es que tenía el cuerpo lleno de tatuajes para aquella época eso no se perdonaba en un trabajo formal así que juan andaba de aquí para allá pero nada no conseguía algo estable así que comenzó a dedicarse a robar y a vender dichos artículos robados en un tianguis él era un hombre alcohólico y que maltrataba a mi madre golpeándola pero ésta no tenía de otra más que aceptar lo que juan le daba incluso los golpes en mi caso yo sufrí constantes abusos por parte de juan desde que era niña él se aprovechaba de mí y mi madre lo sabía pero ella era bastante sumisa ante juan y le importaba más el no hacerlo enojar porque juan de verdad era terrible y más cuando no tenía para comprar alcohol o algo con qué drogarse además de eso cuando mi mamá y juan salían a buscar para comer a mí me dejaban amarrada con un lazo al barrote metálico de la base de la cama y muchas veces sólo regresaba mi madre muy molesta porque no conseguían lo que querían en la calle y ésta desquitaba conmigo a golpes todo el coraje que le hacía pasar juan yo un recuerdo que muchas veces me pegaba con un cable de una plancha el cual me dejaba marcas y a veces hasta me hacía sangrar la piel mi niñez fue un infierno y muchas veces pensé que lo mejor era morir sin embargo yo me fui aferrando a la vida motivada por un deseo de venganza contra mi madre y contra juan fui creciendo hasta ser adolescente y con ello creció más mi odio hacia mi progenitora y hacia juan yo conocí la escuela primaria hasta los 12 años donde me enseñaron a escribir y a leer y a hacer cuentas también con ese saber me pude defender en la vida y gracias a eso conseguí un trabajo en una tienda de una señora que recuerdo con mucho cariño su nombre era estercita en esa tienda yo ayudaba a los clientes a embolsar sus cosas le ayudaba a estercita a acomodar a barrer a cambio de eso ella me pagaba con dinero no mucho pero yo lo agradecía porque estercita me daba también de almorzar y de comer la cena a veces sí y a veces no me hacía muy feliz haberme encontrado con ella ella fue mi ángel de la guarda el negocio de estercita estaba bien bendecido y había un detalle que yo nunca tomé en cuenta sino hasta después de un tiempo pues cerca de la caja del dinero ella tenía siempre una estatuilla de la santa muerte así pequeña como de 10 centímetros y siempre le tenía su veladora encendida jamás entendí por qué no llamó mi atención siempre estuvo ante mis ojos así que un día le pregunté a estercita que quién era el personaje de la estatuilla la santa muerte andrea ella es mi niña adorada mi patroncita ella es la que me ha dado todo lo que tengo y todo lo que ves aquí en la tienda escuchar eso me confundió y le respondí con otra pregunta oiga estercita entonces usted no cree en dios estercita sonrió y me contestó claro que sí creo andrea pero también creo en mi santa muerte no lo tomes a mal porque sé que tú eres católica pero muchas veces le pedí a dios que me ayudara a levantar el changarrito y parece que no me escuchó la verdad siempre he actuado de buena fe y mi negocio no más no avanzaba hasta estuve a punto de cerrarlo en cambio cuando la santísima llegó a mi vida las cosas fueron muy diferentes esta tiendita me ayudó a sacar adelante a mis cuatro hijos y a darles estudios comida y ropa pues cuando mi viejo murió el mundo se me vino encima sin embargo la santísima muerte llegó a mi vida y me dio las suficientes fuerzas para levantarme y salir adelante las palabras de estercita me hacían sentir que había yo vivido cosas similares yo muchas veces le pedía a dios que me ayudara que ablandara el corazón de mi madre y el de juan pero nunca fue así pero más allá de eso las palabras de estercita eran muy dulces y ella me contó mucho acerca de la santa muerte y acerca de los deseos que le podíamos pedir ella me dijo que yo era muy joven para comprender pero quizá ya siendo mayor podría yo decidir en qué cosas creer a partir de ese día yo diario junto a estercita le rezábamos a la santa muerte yo quería agradecerle por ayudar a estercita pero jamás pensé en pedirle yo un favor como tal realmente no sabría qué pedir quizá como decía estercita yo era muy joven aún pasaron así cinco años yo ya tenía 17 y ya tenía yo varios pretendientes pero la idea de tener novio no era algo que me llamara tanto la atención tenía otras cosas en qué pensar sin embargo todo eso le molestaba mucho a juan y en mi casa las cosas iban cada vez peor una ocasión juan llegó tan borracho y tan molesto que quiso abusar de mí él me arrancó la ropa y me decía ahora si estás buena condenada chamaca ya estás más crecidita tú no más vas a ser pa mí ninguno de esos mugrosos vagos se te va a acercar me oyes juan me pegaba y me tocaba todo el cuerpo como si fuera un perro desesperado él era un cerdo que me daba mucho asco y confieso que yo le tenía mucho miedo y por eso no me había atrevido a irme de mi casa mi madre estaba toda drogada habiendo aquella escena ella no me defendió de juan ella nos veía mientras que su mirada se perdía dentro de los delirios causados por las sustancias tóxicas yo forcejeaba y como pude le di una patada tan fuerte a juan en los testículos él se retorcía del dolor y fue así que aproveché para salir corriendo de la casa esa sería la última vez que yo pisaría aquel infernal hogar de inmediato fui llorando a la casa de estercita la cual quedaba a unas tres cuadras de distancia yo le pedí que me dejara vivir con ella le conté todo lo que me había pasado y ella y ella aceptó recibirme en fin que sus hijos ya se habían casado y había algunos cuartos libres en la casa yo ya no regresaría con mi madre pese a que ésta me lo rogó en varias ocasiones cada vez que mi madre iba a tocar a la casa estercita salía a defenderme ella corría a mi madre diciéndole que nunca supo cuidarme que no se merecía mi amor estercita era mi ángel de la guarda yo la quería mucho por todo lo que hacía por mí yo seguía ayudándole en la tiendita a cambio del hospedaje pero ella ya estaba cansada enferma a estercita le había dado un cáncer de estómago que le tenía los días contados así que yo le ayudaba en casi todo lo que se podía mientras ella iba al seguro a recibir sus quimioterapias pobre de mi viejita ella ya estaba muy mal de salud yo tenía mucho miedo de perderla yo la quería bastante estercita tenía 62 años ella aún tenía vida que recorrer y yo en ese tiempo pensaba que si hubiera algo que en mis manos estuviera para darle más años de vida sin dudarlo lo haría con eso recordé los milagros de la santa muerte aquellos de los que estercita me hablaba esa era la oportunidad de pedirle ese favor a la santísima pero recordé también que estercita me dijo que la santísima hay que darle algo a cambio para que nos cumpla los favores así que no fue mucho de pensar todo estaba encajando a la perfección una noche yo me acerqué a la estatuilla de la santísima yo le estuve rezando y le pedí de favor que ayudara a estercita a vivir más años que me la dejara vivir un poco más yo le rogaba porque me la dejara con vida y que a cambio se llevara a mi madre ya juan ellos si merecían morir yo los odiaba merecían la peor de las muertes merecían sufrir para mí no eran más que un par de parásitos que debían ser aplastados sin piedad ni misericordia así pasé varias noches rogando a la santísima y ofreciéndole mi lealtad y también la vida de mis padres también cuidando de mi estercita que cada día estaba peor había mucha incertidumbre aquellos días yo no sabía si la santísima me cumpliría aquel favor pero jamás dudé de su poder una noche yaciendo de madrugada se escuchó una explosión muy fuerte y minutos después se escuchaban las sirenas de los camiones de bomberos que apresurados iban a apagar un incendio yo me quedé un tanto nerviosa y al asomarme por la ventana vi que muchos vecinos corrían curiosos hacia un punto donde unas llamas se alzaban hacia el cielo aquel fuego provenía de la colonia donde vivía mi madre con juan así que me vestí de inmediato salí corriendo a ver qué estaba pasando al acercarme me metí entre la gente que veía con morbo como los bomberos trataban de apagar el incendio y algunos otros sacaban cuerpos quemados de personas que habían perecido en el incidente en el lugar había varias casitas de lámina que se habían quemado con todo lo que había adentro incluida la casa de mi madre y de juan el incidente se debió a una explosión en un tanque de gas que fue creando una serie de explosiones en cadena aquello les provocó la muerte al instante a mi madre y a juan y quemó sus cuerpos hasta reducirlos a polvo ellos tuvieron una horrible muerte tal y como yo lo había pedido a la santa muerte yo me imaginaba sus cuerpos achicharrándose en el fuego infernal y en lugar de sentir compasión por ellos yo sentía placer de verles muertos el hecho de que mi madre hubiera muerto de esa forma realmente me daba gusto yo me retiré del lugar para nunca más volver así le daba el adiós a mi madre y al estúpido de juan ojalá en el infierno sigan pagando todo lo que me hicieron por otra parte estercita fue respondiendo mejor al tratamiento el cáncer no se fue del todo pero las mejoras le permitieron vivir 10 años más en una forma tranquila y sin molestias graves yo disfruté mucho aquel tiempo con estercita para mí ella fue realmente más como una madre ella me vio casarme y vio nacer a mis primeros dos hijos ella era su verdadera abuelita cuando estercita se me murió ya tenía yo casi 30 años y la despedí como un ángel en mi vida como la luz que me llevó a conocer el amor de madre y la felicidad dentro de un mundo tan hostil yo le agradezco toda la vida por haberme dado a conocer los milagros y la bondad de mi santísima muerte a la cual hasta la fecha sigo adorando siempre he creído que hay cosas con las que no se debe jugar la brujería es un tema delicado y por eso expongo mi caso de manera que quede a juicio de cada quien lo que al final escuchen yo no quiero hacerles creer en algo que va contra lo establecido en la religión solo quiero expresar mi sentir sobre algo que viví mi nombre lo mantendré en anonimato y me referiré a mí como pablo yo viví toda la vida acá en colombia en un barrio duro donde en el día a día se tenía que sobrevivir no solamente a las circunstancias económicas sino también a la delincuencia yo me tuve que mudar de aquel lugar de los hechos pero durante varios años tuve una pequeña tienda de artículos de canasta básica refrescos y cerveza la tienda estaba situada en una casa de dos plantas el lugar era grande y mi familia y yo vivíamos en la parte de abajo la tiendita sólo ocupaba una habitación así que la parte de arriba quedaba libre y yo la rentaba a personas que iban de paso o que deseaban quedarse por periodos cortos de tiempo así que por esas habitaciones pasaron personas de todas partes del mundo con lo de la tiendita y lo de las rentas yo mantenía a mi esposa y a mis dos hijos como yo dije la vida era muy dura por allá y yo frecuentemente era asaltado en mi tienda por vagos de aquel barrio y había un un especial que yo ya no soportaba porque hasta dos veces por semana iba y me amenazaba con su pistola y enfrente de mis propios hijos me obligaba a darle el dinero y también se llevaba algo de mercancía ese hombre era un drogadicto que se gastaba el dinero comprando cristal y cada vez que se le terminaba me asaltaba nuevamente pese a las denuncias las autoridades no hacían nada en ocasiones lo llegaron a atrapar pero a los tres días ya estaba libre yo ya me sentía cansado y estaba comenzando a ahorrar para llevarme a mi familia a otra ciudad donde estuviéramos más tranquilos sabía que eso tomaría tiempo por lo que me decidí a ser paciente y llevar las cosas lo más tranquilo posible aunque aquello fuera muy difícil en una ocasión me rentó la planta alta un hombre que venía de méxico aquel señor iba de paso y estaba recorriendo toda latinoamérica para conocer y simplemente para pasar sus últimos años de vida el hombre tendría unos 65 años y argumentaba estar viudo y conociendo el mundo lo más posible antes de que se volviera más anciano para mi mala suerte el primer día que el hombre que por cierto se llamaba don jesús le tocó ver como aquel maleante me asaltaba y se llevaba las ganancias del día cuando el malhechor se fue me disculpe con don jesús y le dije que así era la vida en aquel barrio le advertí que no se fiara del todo porque podría ser peligroso andar por las calles y le conté que aquel malhechor seguido me hacía entregarle todo mi dinero don jesús hizo una mueca llena hasta podría decir que de soberbia él me dijo que no tenía miedo de morir porque estaba bien protegido escuchar eso me confundió porque el hombre ya se veía cansado de la vida tenía un aspecto flacucho y débil y yo no veía que trajera guardaespaldas o algo por el estilo además con esa condición física era imposible que él pudiera defenderse de los malhechores don jesús me vio afligido y me dijo que él me podía ayudar y se dirigió a mí con las siguientes palabras si te dijera pablo que yo podría ayudarte un poco con el problema que tienes con esos malhechores aceptarías mi apoyo sin importar el tipo de ayuda que yo te ofrezca escuchar a jesús hablarme así me hizo pensar en que él sería algún tipo de agente infiltrado o algún hombre peligroso perteneciente a la mafia pero le respondí que siempre y cuando no se tratara de algo chueco o ilícito si me gustaría recibir su ayuda don jesús sonrió y me pidió que lo acompañara a la habitación donde él dormía subimos las escaleras y pude ir notando el aroma al incienso y una atmósfera muy poco parecida a lo que yo estaba acostumbrado al entrar en la habitación don jesús tenía un pequeño altar a la santa muerte en el que se dejaba ver una figurilla de unos 20 centímetros iluminada con dos veladoras y de ofrenda tenía una forita de tequila y dos cigarros para mí aquello era bizarro nunca había visto eso una figura esquelética con una manta de tela real y una guadaña de metal sólido y afilado yo estaba muy confundido no sabía qué estaba pasando o qué pretendía don jesús con aquello antes de que yo comenzara a hablar don jesús me dirigió la palabra no tengas miedo pablo pienso que no conocías a la santísima muerte mi guardiana mi niña solo te quiero decir que si le pedimos a ella que te ayude ella te va a cuidar y a cambio lo único que tienes que hacer es venerarla hacerle pequeñas ofrendas y de vez en cuando hacer llegar su protección a alguien más que lo necesite así que piénsalo yo estaré por aquí un mes cuando gustes podemos hacer oración juntos y pedirle en específico el favor que necesitas eso sí una vez que le entregues tu lealtad no puedes ir para atrás o lo podrás pagar caro pablo incluso con la vida lo que sí te digo es que tener a la santa muerte de tu lado es algo que te puede salvar de muchos peligros y puede también traerte una vida llena de prosperidad así que ve y consúltalo con tu conciencia y ya después me dices pero yo te aseguro que con la ayuda de la santa te deshaces de esos maleantes sí o sí yo me quedé muy pensativo no sabía qué decir pero le contesté a jesús diciéndole que lo pensaría la verdad yo quería salir corriendo de la habitación sentía miedo a lo desconocido y ya no quería volver a ver la estatuilla de la santa muerte yo había escuchado rumores de que ella era muy mala y que cobraba muy caro los favores así que preferí evadir el tema con jesús sin embargo las circunstancias me obligaron a tomar una decisión pasaron un par de días y aquel maleante regresó entró a la tienda muy alterado seguro había consumido drogas yo ya sabía que él iba con la intención de asaltarme él iba armado con una pistola y mientras él me pedía el dinero yo le rogaba que ya no me asaltara que por favor me dejara en paz eso lo comenzó a impacientar a molestar y por desfortuna uno de mis hijos iba entrando a la tienda ya que el malhechor lo tomó y lo encañonó con el arma en la cabeza yo no podía contar la impotencia y le rogué que lo soltara y que se llevara todo lo que quisiera de la tienda aquel maleante hizo una risa burlesca y soltó a mi niño y así le tuve que entregar el dinero de las ganancias del día después el sujeto se marchó yo me quedé devastado anímicamente no podía yo estar arriesgando a mi familia ante los ladrones necesitaba tomar cartas en el asunto así que decidido cerré la tienda y subí con el señor jesús para que me ayudara a pedirle el favor a la santísima muerte me acerqué muy pensativo y toqué la puerta cuando abrió parece que don jesús ya me estaba esperando él sabía que yo iría a pedir el favor de la santísima muerte pasé a la habitación y me dio él una especie de tarjeta con una oración a la santa muerte al reverso jesús me pidió que me arrodillara cerca del altar él se puso junto a mí me pidió que dijera en voz alta que yo entregaba mi lealtad a la santísima muerte y que siempre estaría con ella después de eso me pidió que yo también en voz alta solicitará el favor que quería para la santísima muerte así que yo comencé muy decidido y con una voz entrecortada a pedir el favor yo sentía mucho miedo santísima muerte te pido tu ayuda para que me protejas de aquellos que me quieren hacer daño aléjalos de mi familia y de mi negocio en ese momento sentí algo muy extraño me sentí cobijado por el amor de la santa muerte así que repetí mi petición pero esa segunda vez fui un tanto más despiadado santísima muerte te pido tu ayuda para que me protejas de aquellos que me quieren hacer daño aléjalos de mi familia y de mi negocio te ruego para que acabes con ellos quiero que los destruyas quiero ver los muertos el señor jesús después de escucharme me dio unas palmadas en el hombro y luego me tomó la mano y la acercó a la estatuilla en la que había cerca un pequeño vaso de cristal con un poco de tequila don jesús tomó una pequeña daga y me pinchó la mano aquello me dolió un poco y comencé a ver como la sangre caliente escurría lentamente hasta caer gota a gota sobre el vaso de tequila jesús dijo que aquella era una ofrenda de pacto y que no se podía romper la santísima muerte me daría lo que yo le estaba pidiendo a cambio de mi lealtad y mis ofrendas don jesús me agradeció la lealtad y me pidió que si de verdad confiaba en la santa muerte ella me cumpliría los favores me rogó porque no dudara de mí y me dijo que con eso todo estaría bien seguido de todo aquello comenzamos a rezar por media hora y después me marché a la planta baja para dormir con mi familia pasaron los días y con ellos un par de semanas una mañana yo barré a la calle de mi negocio y pensaba yo que era muy extraño que aquel malandro no se había parado a robar en mi tienda me sentía yo muy feliz pero esa felicidad se vio perturbada porque tal y como si mis pensamientos lo hubieran invocado media hora después vi entrar al ladrón con un arma en la mano y decidido a asaltarme una vez más en ese instante me sentí muy triste y dudé de los poderes de la santa muerte por mi mente pasó que lo que jesús me había dicho y prometido no era más que una farsa sentí una gran decepción y entregué todo el dinero al ladrón pero mientras se lo tomaba y lo metía en su mochila hubo un detalle que lo cambió todo a lo lejos y afuera de la tienda se escuchaba a la distancia una sirena de patrulla desconozco para dónde se dirigía esa patrulla de policía pero eso hizo que el ladrón se alterara y se pusiera muy pero muy nervioso el muchacho iba tan drogado y su semblante se tornó en gestos de pánico y sudor frío que lo llevaron a salir corriendo desesperado de mi tienda mi tiendita quedaba sobre un pequeño boulevard donde los vehículos circulaban en ambos sentidos y a gran velocidad aquel ladrón sin importar que hubiera mucho tráfico avanzando se cruzó la avenida sin tener precaución y así fue que terminó siendo arrollado por un taxi el impacto fue tan duro que lo lanzó hasta el otro sentido donde un camión finalmente le pasó la llanta por encima de la cabeza aquello fue tan horrible que el cráneo salió disparado del cuerpo regando por el asfalto huesos y masa encefálica también los ojos quedaron esparcidos por el piso mientras que el cuerpo fue sacudido terriblemente por las llantas de aquel camión la gente de inmediato llegó a curiosear y yo salí corriendo para quitarle la mochila con mi dinero al cuerpo sin cabeza del malhechor después regresé a mi tienda y cerré el negocio por varios días afortunadamente las autoridades no me fueron a buscar ni me hicieron preguntas yo quedé impresionado de lo que acababa de ocurrir el milagro de la santísima muerte por fin había llegado y con ello la protección de mi niña blanca que yo tanto necesitaba yo con eso me volví devoto de su fe y les juro que nunca más se volvió a parar un ladrón en mi negocio los malhechores asaltaban los negocios aledaños de la calle y del barrio pero el mío estuvo muy protegido con decirles que una siguiente vez que un malhechor quiso entrar a robar el sujeto venía entrando a la tienda con un cuchillo en la mano y de la nada no sé de dónde salió un perro negro raza pitbull y se le fue encima mordiéndole el brazo tuvieron que acudir varias personas a quitarle el perro de encima porque el ladrón estaba desangrándose por completo cuando lograron destrabar al perro de la feroz mordida este corrió y dicen los testigos que lo vieron desvanecerse en el aire este último evento causó mucha polémica y desde ahí se decía que mi negocio estaba maldito para los ladrones y se decía que aquel que se atreviera a robarme terminaría muerto eso ayudó a que nadie se atreviera a robarme nuevamente y también ayudó a que yo juntara el dinero suficiente para cambiarme de residencia y después de tiempo me llevé a mi familia a vivir a los estados unidos donde radicamos en la actualidad yo no olvido los favores de la santísima muerte y la ayuda del señor jesús si él no hubiera rentado las habitaciones de mi casa yo jamás hubiera sabido de la existencia de la santa muerte por eso sé que la santita me buscó en el camino para encontrarme y salvarme yo de verdad no siento remordimiento por las vidas de los malhechores ellos se merecen lo peor de este mundo se merecen el más infernal de los castigos y en mi caso sé que lo recibirán si se meten conmigo porque tengo de mi lado a mi hermosa y a la más protectora a mi santísima muerte las leyendas de la santa muerte siempre suelen ser aterradoras y oscuras muchas otras veces las situaciones también terminan favorablemente aún así la polémica y la aceptación de estas creencias siempre es muy debatida yo quiero guardar el anonimato de este relato quiero contar lo que ocurrió en la vida de una antigua vecina llamada carmen ella era una mujer común vivía en un barrio humilde y tenía varios hijos ella trabajaba lavando y planchando ropa ajena con sus vecinos por su parte su esposo alfonso era un hombre que trabajaba vendiendo zapatos en los mercados a este hombre no le iba muy bien porque siempre gastaba todo lo que ganaba en botellas y parrandas además le gustaba mucho también pagar por servicios indebidos con prostitutas a doña carmen ya muchas veces le habíamos dicho sus amistades y sus vecinas que habíamos visto a don alfonso salir de las casas de citas muy borracho y muy bien servido en aquellos lugares era donde él tiraba todo su dinero pero carmen tenía miedo de reclamarle a su marido porque éste acostumbraba a reaccionar de una manera agresiva a los reclamos que ella le hacía y un tiempo le había dado al hombre la costumbre de golpearla de manera terrible los hijos no se salvaban tampoco de la violencia los niños de aquel matrimonio eran muy pequeños pero aún así don alfonso también desquitaba en ellos su odio poniéndoles castigos severos y dándoles palizas despiadadas nosotros nada más escuchábamos los gritos de dolor de los niños cuando el hombre les pegaba la vida de carmen y sus hijos era muy triste ellos eran muy pobres y don alfonso era una persona de verdad horrible en una ocasión él llegó a golpear tan fuerte a carmen que la convencimos de que lo demandara que ya era hora de parar aquel maltrato aquella ocasión algunas de las vecinas se llevaron a carmen a la delegación para que levantara una denuncia sin embargo a su caso no le dieron mucha importancia la tuvieron en espera por horas y al poner la denuncia no se le dio seguimiento al caso por falta de pruebas y porque don alfonso nunca se presentó a las audiencias don alfonso con eso se calmó por unas semanas en lo que se le pasaba el brete a su esposa de la denuncia lo más lamentable es que ella seguía viviendo con él pero carmen de verdad le tenía miedo y es que ese hombre muchas veces no la dejaba ni salir a la calle para nada la trataba casi como un animal en aquella colonia que vivíamos era muy popular el adorar a la santísima muerte no era una creencia de todos los que vivíamos como tal incluso carmen no creía en la niña blanca pero hubo una ocasión que doña lupe una señora que era la más conocida de la cuadra por su fe tan grande a la santita detuvo a carmen cuando ésta iba al mercado para platicar con ella y le invitó a pasar a su casa doña lupe quería mucho a carmen por eso es que esa mañana le ofreció su ayuda y sobre todo la de la santa muerte doña lupe le dijo que si nadie quería ayudarla a salir de su problema la santita siempre le podría brindar una salida a sus problemas sólo era cosa de que se entregara en fe a ésta y le rindiera tributo también era necesario que hablara bien de la creencia con los demás doña lupe le habló varias cosas y maravillas de la santísima muerte a carmen y le dijo que ella le iba a cumplir todo lo que se le pidiera carmen al escuchar y en tono de broma dijo pues si yo lo que quiero es que se muera el imbécil de mi marido con eso yo sería feliz doña lupe no lo tomó a broma y respondió pues si eso quieres pídeselo a la santita y ella te ayudará a quitártelo de encima no te garantizo cuál sería el final de lo que pides pero si lo pides con fe te aseguro que comprobarás el poder de mi santita la muerte es más si quieres ve a casa piénsalo y después si quieres regresas eso sí debes saber que si le entras a la fe ya no hay para atrás carmen salió muy pensativa aquella mañana pero sentía miedo de adentrarse en algo que no conocía además el pensar en hacerle daño a su esposo por más que lo odiara a ella le costaba trabajo asimilarlo ella no sería capaz de aquello pero algo le haría cambiar de parecer esa misma noche don alfonso llegó tan borracho que se le olvidó que había una demanda de por medio y golpeó a carmen tan fuerte por el simple hecho de que no le tenía una cena lista y caliente a aquellas horas de la madrugada aquel argumento era muy estúpido pero el hombre le dio una brutal golpiza a la mujer que la dejó tirada en la cama por días ya las vecinas cuando veíamos que carmen no salía de la casa era porque ya la había golpeado su esposo aquella golpiza hizo reflexionar a carmen sobre lo que doña lupe le había ofrecido carmen ya estaba harta y necesitaba deshacerse de su esposo si las autoridades no respondían por ella las posibilidades de que su esposo acabara con ella y con sus hijos eran muy grandes pasaron casi dos semanas para que carmen volviera a salir de su casa y así una mañana que don alfonso se fue a trabajar ella fue a visitar a doña lupe carmen tocó la puerta y fue invitada a pasar con aquello doña lupe asumió que la intención de carmen era la de pedir un favor y ofrecer su fe a la santísima muerte doña lupe entendía la situación de carmen y el que ella no podría llevar una estatua a su casa pues don alfonso de inmediato la reprendería y la atacaría después de ver a carmen muy mal anímicamente doña lupe le preguntó ya sabes lo que vas a pedirle a la santísima carmen piénsalo muy bien porque no te podrás retractar carmen se quedó un rato en silencio y respondió yo sólo quiero una mejor vida lupe un mejor trabajo donde pueda ayudar a mis hijos y también quiero alfonso fuera de mi vida de ser posible lo quiero muerto porque si pido que solamente se aleje sé que él es muy necio y nos buscará y nos hará daño quiero que él pague por todas las golpizas que me ha dado que pague por el daño que le ha hecho a mis hijos quiero verlo sufrir que le duela que se ha humillado peor que un perro doña lupe asombrada de las peticiones procedió a entregarle una veladora a carmen en las manos y le dijo ten carmen colocale esta veladora en la santita ahora escúchame bien cada día vendrás en las mañanas a orar y dejarás algo como ofrenda cada vez que puedas y cuando estés ante este altar en tu mente visualizarás que la santita ya te ha cumplido tu deseo y lo agradecerás tal y como si ya se hubiera concedido lo demás no queda en tus manos nuestra santita se encargará de que tu esposo pague y de que tú vivas más tranquila así carmen con aquello muy decidida y con una fe inmensa acudía todas las mañanas a rezarle a la santita y a agradecer por el milagro que ella pedía mientras tanto en su casa las cosas iban cada vez peor pues a carmen no le estaba llegando mucho trabajo y a su esposo alfonso lo habían despedido de donde trabajaba también las cosas se iban complicando mucho carmen incluso llegó a dudar de la fe en la santa pero doña lupe le decía que era necesario tener paciencia que todos esos cambios oscuros y tan repentinos que estaban ocurriendo en su vida eran porque se estaba gestando el escenario ideal para que el milagro de la santita se diera por otra parte se decía entre los vecinos que a raíz de su desempleo alfonso comenzaba a delinquir no tanto para llevar dinero a su casa sino para poder seguir manteniendo sus vicios y a sus mujeres carmen había escuchado aquellos rumores pero fue paciente en espera de que el milagro llegara en su momento pasaron cerca de dos meses y una mañana carmen se despertó porque le tocaron muy fuerte a la puerta de su casa cuando ella abrió la puerta se trataba de uno de los vecinos quien le avisaba a carmen que aquella mañana habían encontrado muerto a don alfonso carmen se sorprendió por aquella noticia al parecer don alfonso se había metido a robar a un taller mecánico él pretendía robar baterías de los autos para revenderlas y ganarse una buena tajada de dinero pero con lo que no contaba alfonso es que los perros del taller no se habían quedado amarrados aquellos eran cuatro perros pitbull bastante agresivos aquellos perros infernales terminaron atacando a don alfonso el daño que le hicieron a su cuerpo fue brutal le comieron toda la carne hasta dejarla en puros huesos y lo desangraron por las mordidas también le abrieron con los colmillos el estómago y le comieron los intestinos y demás partes de carne del cuerpo incluido el miembro viril aquellos perros se alimentaron del cadáver del hombre hasta saciar su instinto animal y su hambre la escena era tan traumática que ni siquiera las autoridades permitieron a carmen que lo viera para identificarlo sencillamente solicitaron la autorización de carmen para que los restos de don alfonso fueran cremados de inmediato a carmen sólo se le permitió ver la ropa y la identificación que llevaba consigo alfonso carmen estaba confundida ella no sabía si de verdad se había cumplido su petición a la santísima muerte o todo había sido mera coincidencia de cualquier forma don alfonso ya no estorbaría más ni les molestaría más ni a ella ni a sus hijos carmen no le guardó luto al hombre ella al contrario sintió tranquilidad y paz de volver a vivir una vida mejor ni siquiera quiso conservar las cenizas de su esposo alfonso en cuanto se le entregaron ella las arrojó a la taza del baño y bajó la palanca para ella alfonso no merecía el mínimo de respeto ni de tributo a su vida porque siempre fue un asco de persona un hombre horrible que si se pudría en el fuego del infierno es porque lo tenía más que merecido pasaron los días y las personas de la colonia al saber del caso comenzaron a darle trabajo a carmen llevándole su ropa a lavar o bien le dejaban dinero en forma de ayuda la empatía que los vecinos demostraron con carmen era algo muy noble ellos la querían mucho y dentro de estos vecinos hubo un hombre que le ofreció a carmen un trabajo atendiendo y administrando un negocio de venta de ropa él le pagaría muy bien por el trabajo y le daba facilidad de horario para que ella atendiera bien a sus hijos carmen era una mujer aún joven y muy bonita además era muy buena persona aquel hombre que le dio trabajo terminó enamorándose de ella y se casaron al poco tiempo entre los dos los negocios que atendían rindieron muy buenos frutos y crecieron lo suficiente para darles una gran calidad de vida carmen toda la vida agradeció a doña lupe y sobre todo la santísima muerte de quien hasta ahora sigue siendo fiel y una digna creyente hace años carmen se fue a vivir a eeuu y se sabe que es muy feliz y me da gusto contar que la vida le dio una segunda oportunidad y todo gracias a los milagros de la santísima muerte sé de antemano que estas creencias no son muy bien vistas en muchos lugares y que quizá esta historia parecerá disparatada pero eso ya queda es bien sabido que las grandes ciudades de la república mexicana son lugares corroídos por la delincuencia y que lamentablemente la justicia no es algo que llegue para todos es por ello que muchas personas recurren a tomar la balanza de esa justicia en sus propias manos alfredo era un taxista de una gran ciudad corrían los años 80 y él llevaba ya más de 10 años en esa labor la cual por necesidad había tenido que llevar día a día él trabajaba para un hombre que poseía una flotilla de taxis y alfredo todos los días al terminar la jornada tenía que entregarle la liquidación del día a aquel hombre afortunadamente alfredo era muy buen elemento y las personas lo buscaban mucho así que era bien conocido en aquel lugar por ser un trabajador amable atento y muy respetuoso con sus pasajeros pero en un tiempo las cosas se complicaron mucho para alfredo pues uno de sus hijos el más pequeño había enfermado aquel niño había desarrollado una extraña tumoración en el estómago y necesitaba una cirugía urgente para curarlo pues los médicos le habían detectado altas posibilidades de curación eso sí no podían demorarse más de un par de meses para hacerlo de lo contrario las cosas podrían complicarse y terminar muy mal como el trabajo de taxista no le daba prestaciones de seguridad social alfredo se las estaba viendo complicadas para llevar el dinero a la casa y además tener que estar cubriendo gastos médicos para consultas y sobre todo tener que cubrir el alto costo de la cirugía alfredo pronto a razón de esto se había vuelto muy triste y cansado la situación económica lo tenía abatido y desesperanzado aquella noticia de que el hijo de alfredo estaba enfermo y necesitaba una cirugía llegó a oídos de don germán quien era el patrón de alfredo este señor tenía la característica de ser muy mal encarado y de carácter muy duro él era muy estricto y trataba mal algunos de sus empleados pero también era muy leal con quienes le demostraban también lealtad don germán sabía muy bien que alfredo era un conductor dedicado honesto responsable y que nunca le fallaba así que sin pensarlo lo mandó llamar para conocer más el caso y saber si él podía ayudarlo de alguna manera con el problema de salud de su hijo alfredo muy extrañado entró a la oficina de don germán y comenzaron a platicar alfredo le explicó a su patrón todas las cosas que estaban ocurriendo en su vida y con su hijo el que había enfermado él no pudo evitar llorar porque no había podido desahogarse con nadie don germán se conmovió y supo que él tenía el dinero con el que podía ayudar a alfredo así que llegaron a un acuerdo en el que alfredo le iría pagando de poco a poco pues don germán sabía que alfredo si respondía que si era un hombre de palabra de haber sido otro de sus empleados don germán jamás hubiera metido las manos al fuego eso es seguro así que don germán sacó de su chequera un cheque que firmó por la cantidad requerida y le entregó también un maletín a alfredo para que fuera a cobrar aquel cheque al banco y depositar al dinero en el maletín después don germán le dijo a alfredo que confiaba en él y que le deseaba lo mejor para su hijo alfredo muy agradecido con su patrón se despidió y de inmediato se subió al taxi y se dirigió al banco para cobrar aquel cheque y poder pagar así la cirugía de su hijo una vez en el banco alfredo recibió aquella cantidad de dinero que fue poniendo dentro del maletín hasta que lo llenó completamente de billetes y por seguridad dentro de éste colocó su identificación y el recibo donde venía su nombre y el titular de la cuenta de donde provenía el retiro del dinero con su debida precaución alfredo se acercó y se subió a su taxi para dirigirse a su casa y de ahí tomar los papeles necesarios para ir a pagar el dinero al hospital no había tiempo que perder una vez yendo por una de las avenidas la cual estaba sofocada de carros pues el tráfico a la hora pico del mediodía no dejaba avanzar los autos con fluidez hacía un calor insoportable así que alfredo abrió un poco las ventanillas del auto para refrescarse aquello era el centro del mismo infierno pues era verano y el sol golpeaba con gran brutalidad alfredo estaba muy contento porque había una luz de esperanza en su vida sin embargo de estar atorado en el tráfico pensando se distrajo y ese fue un mal momento porque un malhechor se acercó a la ventanilla por el lado donde estaba alfredo aquel sujeto sacó una pistola y con un tono agresivo le dijo alfredo que le entregara sus pertenencias alfredo muy asustado se puso muy nervioso y no supo cómo reaccionar pues llevaba el maletín de dinero a los pies del asiento del copiloto aquel maleante tenía aspecto de ser un drogadicto muy activo porque olía mucho a solvente y vestía una camiseta negra muy desgastada que dejaba ver marcas en su brazo de haberse estado inyectando alguna droga alfredo tratando de tapar la vista para que el malhechor no viera el maletín sacó su billetera y se la entregó al maleante también le entregó el reloj aquel ladrón los tomó y caminando pero apuntándole con el arma se fue moviendo hacia la ventanilla del copiloto donde metió la mano por la ventana para abrir la mantera y ver que había adentro en ese instante tristemente el ladrón vio el maletín y de inmediato apuntando a la cabeza de alfredo con el arma le pidió que le entregara aquel maletín con el dinero alfredo con el corazón destrozado no le quedó más que entregar la última esperanza de salvar a su hijo no tenía caso luchar contra aquel maleante pues terminaría perdiendo la vida y el ladrón huiría de todas formas con el dinero así que el ladrón huyó con el maletín lleno de billetes y alfredo se quedó muy triste y llorando de coraje e impotencia porque no habría otra manera de recuperar ese dinero y mucho menos don germán le prestaría una cantidad similar alfredo en cuanto pudo ver a una patrulla pidió apoyo para reportar el robo pero por más que buscaron al ladrón los policías no dieron con él al enterarse don germán de aquello externó su pena con alfredo y le dijo que lo más que podía hacer era darle un plazo más largo para pagar de vuelta que el dinero pero otra cantidad similar ya no podría prestársela de nuevo también don germán mostró su apoyo y puso una denuncia para reportar el robo de aquel dinero aún sabiendo que no había mucho que hacer y que quizá ese dinero ya estaba perdido habían pasado menos de 48 horas y alfredo con el dolor en el alma tuvo que seguir trabajando día y noche pues él decidió trabajar turnos dobles para poder recuperar más rápido aquel dinero aquella noche sobre una calle de una zona considerada como muy peligrosa alfredo se detuvo para que una mujer de edad avanzada abordara su taxi aquella mujer tenía un aspecto muy extraño tendría cerca de unos 60 años de edad vestía un rebozo negro y parecía no conocer mucho la ciudad al parecer era de fueras y alfredo le llamó la atención que la mujer llevaba un colgante de la santa muerte sobre su cuello aquella figura era muy sobresaliente pues la mujer aparentaba ser pobre pero su cadena y la figurilla parecían ser de oro puro alfredo hizo un comentario tratando de prevenir a la mujer de no usar un accesorio tan valioso en aquella zona pues la podrían atacar los ladrones ante aquellas palabras la mujer le dijo alfredo que ella no se preocupaba de esas cosas porque la santísima muerte la protegía y siempre la cuidaba mucho además la mujer que con su voz proyectaba autoridad le dijo alfredo a ti te acaban de asaltar verdad porque con lo que me has dicho has dejado de ver el miedo en tus palabras alfredo sorprendido por las palabras de la mujer respondió que sí y como la mujer le inspiró confianza le contó todo lo que había ocurrido con aquel asalto y también con los problemas de salud de su hijo la mujer se quedó callada un momento y aquello que alfredo le contaba pareció haberle asombrado y conmovido hubo un pequeño instante de silencio por su parte alfredo creyó que para la mujer todo había sido un cuento muy aburrido y tedioso sin embargo pensó mal pues la mujer rompió el silencio para decirle alfredo de verdad entiendo que ha sido muy difícil lo que estás pasando yo creo que aún hay solución para tu problema confía en mí yo tengo una gran intuición y la santita siempre me ayuda a que las cosas vayan bien en la vida sé que no conoces nada del poder de mi santa pero créeme que es más grande de lo que te podrías imaginar ella al igual que dios actúa de formas muy extrañas pero nunca te deja solo y si le eres fiel ella siempre te proveerá de lo que necesites me gustaría ofrecerte tu ayuda muchacho yo puedo interceder por ti para que la santita te ayude lo único que debes hacer es creer en ella y tenerle fe lo demás déjalo en mis manos pues sé que lo que me cuentas que te pasó es verdad y sé que no eres mala persona así que si confías en mí yo te prometo que tu situación se va a resolver muy pronto mira yo confío en la santita y sé que ella quiere que conserves esto la mujer un instante después se quitó el collar de oro que llevaba en su cuello y se lo dio a alfredo y le pidió que lo conservara alfredo quien con un poco de dudas lo tomó en sus manos se quedó callado un momento y supo que no perdía nada en intentar brindar su fe a aquella desconocida creencia la mujer asintió con gusto que alfredo haya tomado la cadenita y le dijo voy a hacer por ti un trabajo para ayudarte no será fácil de asimilar y pronto lo sabrás por qué pero con ayuda de la santa voy a poner la balanza de la justicia justo donde debe estar ella se comunica conmigo y me pide que confiemos en ella pues ella hará el resto eso sí muchacho no le quedes mal a mi niña honrala ella no es mala pero también es caprichosa así que una vez que tengas de nuevo lo que es tuyo no habrá vuelta atrás sé que ya no me verás nunca quizás pero espero tú algún día regreses el favor a la santa y a alguien que lo llegue a necesitar alfredo sentía un poco de miedo por todo lo que la mujer le decía y la vio descender del taxi al llegar a su destino alfredo se colocó en el cuello la cadenita de la santa muerte y condujo hasta su casa pues ya era tarde y debía descansar al día siguiente él siguió su rutina de manera normal y desde muy temprano hasta muy altas horas de la noche condujo el taxi yendo de un lado a otro de la ciudad llevando a todo tipo de pasajeros el día transcurrió sin mayor novedad cuando alfredo llegó en la noche a su casa se quitó la cadenita de la santa muerte y la puso bajo su almohada y en su mente se quedó pensando en que si la santa muerte era tan poderosa le gustaría recibir su ayuda y él estaría dispuesto a venerarla pues al parecer sólo ella podría darle una solución pues la mujer del taxi que le dio la cadenita no había estado ahí por casualidad por algo ella se había cruzado en su camino así que en su mente alfredo pedía y pedía una ayuda a la santa muerte él extendía sus plegarias cargadas de sentimiento pues él ya no encontraba otra salida y el tiempo para ayudar a su hijo se estaba agotando había pasado casi una semana después del robo que le hicieron alfredo él una mañana se levantó como de costumbre y apenas habrían dado las 8 de la mañana y se disponía a salir en el taxi a trabajar cuando en su casa de pronto dos oficiales de policía tocaron a la puerta cuando él abre para saber quién era los oficiales le piden a alfredo que los acompañe a la delegación pues hay una situación que quizá le involucre alfredo con miedo de que no le explicaron a fondo la razón del por qué le pedían ir a la delegación no le quedó más que acudir y averiguarlo por sí mismo una vez en el lugar alfredo se quedaría sin palabras pues lo habían llamado para informarle que se había recuperado el maletín con el dinero casi intacto y digo casi intacto porque una muy pequeña parte del dinero había sido tomada por el malhechor para comprar drogas aquel ladrón al ver tanto dinero debió sentir que podría consumir un paraíso de sustancias así que compró bastantes y consumió y consumió hasta que de una sobredosis falleció encerrado en su viejo apartamento su cuerpo quedó tendido sobre la cama y por los aromas de la putrefacción de su carne fue que los vecinos alertaron a las autoridades estos al acudir y revisar la escena de la tragedia encontraron el cadáver de aquel ladrón con un rostro que reflejaba un profundo y horrible terror como si aquel sujeto hubiera visto a la misma muerte antes de morir también los agentes encontraron el maletín de alfredo tirado junto a la cama y al abrirlo dentro de éste encontraron la identificación y el recibo con el que se había cobrado aquel cheque fue por ello que lo llamaron para atestiguar y después de los trámites necesarios se le regresaría el dinero del maletín una hora más tarde también llegaría don germán a la delegación para conocer la situación pues él también había puesto una denuncia por aquel dinero así que también se habían contactado con él tanto él como alfredo se quedaron muy sorprendidos de cómo aquellas cosas habían ocurrido don germán jamás dudó de alfredo y muy contentos ambos sin perder tiempo y siendo escoltados por una patrulla llevaron el dinero al hospital para pagar la cirugía del hijo de alfredo quien salió con bien y fue salvado de aquel mal que padecía don germán al conocer cómo se había dado todo aquel caso perdonó la deuda a alfredo a cambio de que siguiera trabajando algunos años más para él y lo ascendió a encargado de administración de las flotillas de taxis que él tenía alfredo por su parte muy agradecido con la santa por haberlo ayudado le colocó un altar y junto a su familia le rezan todas las noches y es seguro que aquella mujer que le regaló la cadenita a alfredo intercedió también como lo dijo para que se pagara con la vida del malhechor y así se salvara la vida del hijo de alfredo pues al final ese tipo de magia se cobran de una vida por una vida bien lo decía la mujer que con la santa no se juega tal y como en este caso con aquel taxista y la santa muerte